La primera vez En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó un remanente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Sarepta Obtendrá libertad Que aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Sí, Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Que aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Sí, Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisionero Prisionero de caudicar entre dos pensamientos Sacando de escena al nicolarismo y alanismo Y después de la gran sequía Por causa de acá Y que saber Traer de regreso Lluvia temprana Y lluvia Tardía Y mi pueblo Nunca jamás Será Avergozado Qué aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí hoy se envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de siete mil. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la Buda de Zareta, obtendrá libertad. Y aquí Dios envió el profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y aquí Dios envió el profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de Claudicar entre dos pensamientos. Salmo, salvo, 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 saldé tu llama. Y ahí Dios, el familia, el mundo es para liberar las cosas, que Dios en las primeras. Salmo, salvo, 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 salvo. Y después de la gran sequía por causa de acá, y que sabes caer de regreso. Lluvia temprana y lluvia tardía y mi pueblo nunca jamás será. haber gozado que aquí Dios envió el profeta Elías que le hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas que aquí Dios envió el profeta Elías que le hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostes de Pentecostes si Elías viene primero y restaurará todas las cosas si Elías viene primero y restaurará todas las cosas que le hará Fue una escena terrible después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira de hoja tiguera Fue una escena terrible después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira de hoja tiguera Pero Dios descendió y nos reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Y voló el guerrero en misterio de la fiesta de la raza Fueron vestidos por Dios Y vives de ignorancia Pero Dios descendió y les reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Y voló el camino, la verdad y la vida Y voló el guerrero en misterio de la fiesta de la raza Fueron vestidos por Dios y vives de ignorancia En la escena para poner fin a la caída Un ángel fuerte que pregonaba al amor ¿Quién es digno de abrir el libro? Y desablar los rey en el cielo ni en la tierra Ni llevado de la tierra Nadie había digno para abrir El misterio de redención En la gran escena para poner fin a la caída Un ángel fuerte que pregonaba al amor ¿Quién es digno de abrir el libro? Y desablar sus sellos Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir El misterio de redención El misterio de redención Pero el cordero Que fue inmolado Vi lo enseñar Tomó el libro sellado Y habló el misterio Se suple Ha puesto un pie en la tierra Y el rostro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del amor de la vida Y el rostro en la tierra Y el rostro en el mar Y el rostro en la tierra Y el rostro en el mar Del árbol de la tierra Y el rostro en el mar Y el rostro en el mar Terrible Después de la caída El hombre huía De la presencia de Dios El real amor Y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino Que a él Le parecía correcto Serviría a Dios Serviría a Dios Bajo la mentira De hojas de higueras De una escena terrible Después de la caída El hombre huía De la presencia de Dios El real amor Y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino Que a él Le parecía correcto Serviría a Dios Bajo la mentira De hojas de higueras Pero Dios Descendió Y le reveló el secreto Le mostró el camino La verdad La verdad Y la vida Involó El cordero El misterio De la fiesta De la Pascua Donde Fueron Fueron El amor Y la vida Fueron Línea Fueron Ya no está Línea Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia En la gran enseña para poner fin a la caída Con ángel fuerte que pregonaba a gran voz Quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Daña vía digno para abrir el misterio de redención En la gran enseña para poner fin a la caída Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz Quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos En el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir el misterio de redención Pero el cordero que fue molado mi mesera Tomó el libro sellado y abrió el misterio de tu piel Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer El bridge de Woody el amor Pero el c science, la vida clavessая Forrino el amor Pero el cordero que fue molado mi mesera Tomó el libro sellado y abrió el misterio de tu piel El misterio de tu piel Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer El árbol de la vida Pero el cordero que fue inmolado Vino en escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio a ser tu play Ha puesto un pie en la tierra Y el oro en el mar Ahora podemos tomar y comer El árbol de la vida Ahora podemos tomar y comer El árbol de la vida 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 Es que el profeta Elías nos dejó Vamos a dar gracias Amantísimo Padre Celestial Señor Dios Todopoderoso Te damos Señor muchas gracias Por el privilegio Señor que tú nos has dado Señor acercarnos conociendo tu palabra Señor acercarnos humildemente Señor y sabemos también de que El mundo contaminado Perverso no ha conocido este glorioso mensaje Señor pero tú enviaste un mensaje glorioso Para este último tiempo Para este último tiempo Que estaba escondido para sabios y entendidos Padre amado y lo revelaste Para niños que quieran aprender Padre Y sabiendo también de que El más necesitado eres tú Padre amado Y para eso tú nos enviaste Tu palabra perfecta Tu palabra de la hora El mensaje de la hora Señor amado Y eso es lo que nos acercamos Para instruirnos Para ver cómo podemos entrar en la escena de tu palabra Y ser una pareja idónea Señor Padre amado Te damos muchas gracias Señor Por este nuevo día Por esta nueva tarde Iniciemos de compañerismo Esperando que tú vengas en la escena Señor Sabemos que tú ya estás Porque tú enviaste en este último tiempo Tu palabra Señor Muchas gracias Los hermanos y hermanas Que también estarán en la escena Te decimos Señor Ayúdanos Guíanos con tu Santo Espíritu Y abre vuestros corazones Señor Para que esta palabra penetre Hasta el alma Señor Y podamos revivir Porque estamos muertos En delitos y pecados Padre Muchas gracias Por esa sabiduría Por ese entendimiento Padre Iniciemos de compañerismo Padre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amados hermanos y hermanas Vamos a continuar con El mensaje titulado Reporte del viaje a la India Y a mensaje predicado en Lima Ohio, Estados Unidos El día 26 de enero del año 1957 Voy a lecturar los primeros párrafos Del 1 al 10 Estar reunido con gente tan amable Y yo me siento muy honrado De estar reunido aquí Con este grupo de hombres y mujeres En esta mañana Y mientras estábamos desayunando Siendo que parece que yo siempre pienso en esto Escuché a cada uno dar su testimonio Y por momentos yo escuché a un hombre decir Allí al final de la mesa Hace unos cuantos minutos Yo lo di a algo a él anoche O algo Es uno de esos hombres Creo que es el hombre sentado justo allí Y una dama de por aquí dijo Que yo oré por ella Ahora, eso parece como si yo lo hubiera soñado Simplemente está muy atrás Es algo que quizás Trataré de explicarlo De la mejor manera que pueda En unos cuantos momentos Pero mientras yo estaba sentado allí Y pensando en el doctor Que está allí En su testimonio De los servicios en la cárcel Y este hombre es un metodista De la iglesia de mi madre Y de la iglesia de Dios por acá El hermano dijo Y los diferentes ministros El joven que está por allá Y este hermano aquí Simplemente tantos de ustedes Todos ustedes nuestros hermanos De color aquí Y cómo es que simplemente A uno le da algo Y pienso Mientras estamos sentados aquí En esta mañana Como hombres y mujeres Tenemos un motivo Y ese es promover La causa de Cristo Es por eso que estamos aquí Y no estamos divididos Aunque nuestras denominaciones Pueden tener diferencias Pero todos somos Uno en su gracia Párrafo 2 Yo paso mucho De mi tiempo La mamá de mi mamá Viene de la reserva Y ha habido algo en mí Que ama el aire libre Como ustedes saben Yo soy un cazador Y he montado Y he cabalgado mucho Mi padre era jinete Y allá arriba En Cremileng Colorado Por el río Trubli Somi Teníamos La asociación Air Force Apaciente En el valle del río Trumli Y yo cabalgué mucho Por el lugar Años atrás Y teníamos Una cerca De retención Por donde la asociación Pasaba todo su ganado Si uno puede cosechar Una tonelada De heno Entonces puede poner Una vaca En el bosque Arapao Y yo me he fijado En el inspector Parado Y a medida que cuenta Cada hombre Y sus marcas Que van pasando Y muchas veces Me senté Con mi pierna Puesta alrededor De la perilla De la silla Observándolo Y viéndole contar Ese ganado Mientras él Observaba pasar Los he visto Pasar con la trípode Esa era la nuestra La huella del pavo Esa era Del otro rancho Subiendo el río La barra de diamante La luz Y muchas Diferencias marcas Todos pasaban Por allí Y tenían Diferentes marcas Pero cada uno De ellas Tenían que hacer Un aeroporto De esa manera Pienso Del día de hoy Ven Quizás estamos Marcados Diferentes Pero todos Somos cristianos De corazón Nada pasa A menos que Este registrado Como Airfor No puede pasar Por la puerta A menos que Este registrado Como Airfor Y podemos pasar Por las puertas No importa la marca Que seamos Mientras seamos Cristianos Nacidos de nuevo Parajo 3 Y al mirar Por toda esta mesa Y al ver Algunos De los hombres Que quizás Tal vez Son un poquito Más mayores Que yo Y algunos De ustedes Hombres Aunque son Más jóvenes Que yo Estaban Predicando Este maravilloso Evangelio Completo Así como Lo llamamos Antes de que Yo entrara A la escena Y al escuchar Las afirmaciones Y el reconocimiento Entre paréntesis Me doy cuenta Que no me lo dicen A mí Como hambre Ustedes Se lo están Dando a Dios Por su bondad Por su don Por estar con ustedes Ministrando Pero Se dan cuenta Que este camino Tan suave Pero el que yo Ahora El que Yo ahora Transito Ustedes Hombres Lo colocaron Cuando estaban En la esquina De la calle Con una guitarra Hace años Y eran Arrajoso De Pilar Apóstol Ustedes Hombres Y mujeres Colocaron Ese fundamento En el cual Yo solo Estoy tratando De sobre edificar Y aquí Estoy parado Como uno Que nació Fuera de sazón Solo un hombre Joven En la edad Del ministerio En el que Ustedes Se encuentran Y aquí Me están Permitiendo Hablarles Cuando en realidad Son ustedes Los que pusieron El fundamento ¿Ven? Párrafo 4 Entonces me fijé En esta mañana Y vi a estos Hombres ancianos Y mujeres ¿Cómo es que Predicaron Cuando yo solo Era un pequeño Predicador bautista O tal vez Antes de eso Y me están Aceptando Como su hermano ¿Y qué sensación Es el de juntarse Con gente Que no piensa Que no es Un diablo O un espanto O algo Sino que es Un hermano Y ellos Lo entienden Y simplemente Me hace sentir Muy bien Yo tengo que ser Quiero ser Y está en mi corazón Ser leal A mi llamado Y luego Cuando veo Que alguien Le da a uno La bienvenida Entonces usted Sabe Cómo lo hace Sentir eso Ven O tal amor Que fluye Hacia un hermano Que es así Y hermana Cuando uno siente Ese algo Que usted Sabe Que viene De parte De Dios Que uno Está tratando De darle A la gente Y ellos Lo aceptan De corazón ¿Cómo lo hace A uno Tener ese sentir Por ellos Vean Simplemente Es algo Y mientras Miraba Alrededor De la mesa Aquí Y pensar Que esto Es un desayuno Yo no sé Cuando volveremos A estar así Otra vez Quizá Nunca más En nuestra vida Volvamos a estar Así otra vez Y yo pensaba En las nueve Y en los negocios Uno de los hombres De negocios Que estaba sentada Allí Dijo Se acercó Y dijo Debo marcharme A las nueve Hermano Branham Porque tengo Unas cosas Cristianas Que hacer Que tenía Que hacer Para una gente Cristiana Y yo pensé Bueno Solo un ratito Más Y luego Nos volveremos A separar Pero como dijo El poeta Todavía seguiremos Unidos De corazón Y espero Encontrarlo De nuevo Ustedes cantan Ese viejo canto Muchos de ustedes Benditos sean Los lazos Que unen Párrafo 5 Y yo pensé Entonces Nos volveremos A encontrar Si hermanos Nos volveremos A encontrar Y no será Precisamente En un desayuno Se nos ha sido Dicho Que será En una cena Y cuando al fin Cuando todo termine Y nuestros afanes Hayan terminado Y lleguemos A su casa Y nosotros Veamos a cenar Junto con él Beberemos Del fruto De la vid Y comeremos Del nuevo En su reino Cuando pienso En el tiempo En que todo Habrá terminado Estamos en el calor Del día Ahora Y trabajando Duro Y cuando todo Haya terminado Y yo mire A través De la mesa Y los vea A ustedes Hombre Oh Que sensación Va a ser Esa cuando Nos miremos Del uno Al otro Y yo sabré Que todo Ha terminado Y nosotros Sin lugar a dudas Nos estiraremos Al otro lado De la mesa Y como que Nos sujetaremos Fuertemente De las manos Una pequeña Lágrima De gozo Correrá Por nuestras mejillas Luego El pensar Que el rey En su hermosura Saldrá Caminando Limpiará Toda lágrima De nuestros ojos Dirá No lloren más Hijitos Todo ha terminado Entren En los gozos Del señor Ese es el tiempo Que estoy esperando Ese es el tiempo Que espero Cuando lo escuche A él decir Buen hecho Todo Mi buen Y fiel Siervo Ahora Entra A los gozos Del señor Que tiempo Será Al ver Nuestras canas Desapareciendo Luego A un hombre Joven Otra vez En saber Que viviremos Y reinaremos Con él Para siempre Para José Ahora En el privilegio Que tenemos Este día De juntarnos Algunos Del hermano Aquí Creo que Él es de Canadá Y de diferentes Ténice Y este pequeño Grupo Es de alrededor De cada pequeña Andidura Y el vernos Sentados aquí De manera Unánime Será Simplemente Otra vez Como en el tiempo De Pentecostés Vea Para una fresca Unción La cual siento Que la bendición Pentecostal Está aquí Adentro Alguien me ha dicho Varias veces Hermano Branhan ¿Pertenece usted A la iglesia Pentecostal? Yo dije Pentecostés No es una denominación Pentecostés Es una experiencia Que los hombres Reciben En todas partes Y no está Segregado Del resto De las iglesias Es una bendición Que debería De estar En cada corazón Y el hombre Tiene hambre De eso Párrafo 7 Y el hermano Veile dijo Que tendríamos Un desayuno Ministerial Esta mañana Y algunos De los hermanos Irmanas Se iban a juntar Para un pequeño Tiempo De compañerismo Y ustedes Saben Fue algo Tan maravilloso Al punto De que como Soldado Yo dejé Mi espada En casa Así que yo Solo Eso viene Siendo mi Biblia Así que yo Sabía Que estaríamos Que estaríamos Sentados En lugares Celestiales De todas Maneras En Cristo Y pensé Que tal vez Esta mañana Solo para Una pequeña Charla De unos Cuantos Minutos Creo que Tenemos Que despejar El lugar En los próximos Minutos Pero siento Que ustedes Hermanos Son ministros Y mucho más Capaces De hablar La palabra Que yo Porque yo Soy una Una llanta De repuesto Vean Solo Ustedes Saben Para qué Usan La llanta De repuesto Ven Así que no Tenemos Ninguna Llanta Dañada Esta mañana Por tanto No se requiere Necesariamente De la llanta De repuesto Pero yo Pensé Que trataría De darles Un reporte Sobre unas Cosas Que nuestro Padre Celestial Está haciendo Por los lugares Las cuales Pensé Que serían De mucho Más Interés Para ustedes Hermanos Que tratar De tomar Un texto O algo Y hablarles Al respecto Para Y el texto Que me pudiera Venir A la mente Si hay alguno Sería Marcos 16 Y qué texto Tan maravilloso Es Es la última Comisión A la iglesia Cuando Dios Comisionó Primeramente A su iglesia Cristo En Mateo 10 Él Les dio Poder Sobre todo Espíritu Inmundo Y para sanar A los enfermos Y demás Esa fue Su primera Comisión Su última Comisión Fue de ir A todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura Ahora El hombre Trata de decir Que ese día Terminó Pero hasta el momento Solamente Hay un tercio Del mundo Que alguna vez Haya escuchado De Cristo A todo el mundo Y a toda criatura Estas señales Estas señales Seguirán A los que Creen Dijo Jesús Párrafo 9 Y yo sé Que no es bueno Y no pienso Que el evangelio Merezca El estar Diciendo Bromas Así que no Quiero que Clasifiquen Esto como Una broma Pero solo Algo Que me Viene En mente De un Evento Reciente Había Un joven Que se Fue A la escuela A obtener Su educación Para ser Un ministro Lo cual Está bien Si es la clase Correcta De escuela Que le enseñará Las cosas Correctas Y muchos De nuestros Bueno Yo tengo Ustedes saben Que yo no tengo Educación Tengo una educación De séptimo grado Así que no puedo Hablar delante De hombres De calibre De ustedes Y usar Las palabras Correctas Pero yo espero Que el Espíritu Santo Le deje Saber Lo que Quiero decir Las escuelas Que simplemente Son tan Formales E indiferentes Son parecidas A una especie De evangelio social Y no enseñan La palabra Completa De Dios El muchacho Muy probable Estaría mejor Quedándose En casa Y quedarse De rodillas Para Jodías Por último Pero este joven En su escolaridad Su madre Se había Enfermado Mientras Él estaba Afuera Y ella Se enfermó Mucho Con neumonía Y así Que ella Le mandaron Decir al hijo Para que estuviera Al pendiente Que le podían Llamar En cualquier momento Porque el doctor Había dicho Que no había Nada Que él Pudiera hacer Él Le dio Penicilina Y la puso Bajo una cámara De oxígeno Ella igual Se estaba yendo Y el muchacho Estaba preparado Para dejar El famoso Colegio Y regresar A casa Con su mamá Y de repente Él recibió Un telegrama Que ella se había Recuperado Y que todo Estaba bien Y entonces Y entonces Durante el tiempo De las vacaciones El joven Tan gentilmente Regresó a casa Para ver a su mamá Y él entró Le dijo Madre Me gustaría Preguntarte algo Dijo Cuando estuviste Estados Unidos Del día 26 de enero Del año 1957 Para continuar Con la lectura Hermana Reina En los párrafos 11 al 20 Dios le bendiga Hermanos y hermanas Continuando Con la lectura Del mensaje Reporte Del viaje A la India Predicado El 26 de enero Del año 1950 157 Párrafo 11 Ella dijo Querido Ella dijo Bajando esta calle Al dar la vuelta En la esquina Como en la parte Más baja De la ciudad Por supuesto Dijo Hay una pequeña Misión por allí Un lugar Llamado Evangelio Completo Y dijo Había una dama Que dijo Que se sintió Definitivamente Dijo Estas señales Seguirán A los que creen Dijo Él oró Yo voy ahora Comenzando a actuar Marcos El capítulo 16 Ella dijo Sí Aquí está Aquí mismo La Biblia Así lo dice No está inspirado No está inspirado Pues estoy Pues estoy avergonzado De ti Ella dijo Solamente Estaba pensando Algo Hijo Bueno Dijo Si Dios Pudo Sanarme Con esa Escritura Que no Está inspirada ¿Qué pudiera Hacer Él Conmigo Conmigo Es Lo Lo Ni Dijo Qu Qu No Párrafo 14 Mil disculpas, problemas con el internet Va a continuar hermana reina en el párrafo antes del 14 Continuando con la lectura del mensaje Reporte del viaje a la India Párrafo 13 Oh, él dijo, mire, dijo, esos ministros Esos ministros de ese calibre, dijo, no están educados Y él dijo, nosotros académicos entendemos que Marcos 16 Y a partir del versículo 9 en adelante, no está inspirado Dijo, solo fue añadido por el Vaticano Y demás, dijo, en realidad no está inspirado Dijo, no hay en la historia algo que diga que eso fue añadido O que lo pusieron allí Y dijo, solo fue añadido A partir del versículo 9 en adelante, no está inspirado Y ella dijo, bueno, aleluya Y pues, él dijo, madre, qué audacia Él dijo, pues tú eres Pues, él dijo, es una, pues estoy avergonzado de ti Ella dijo, solamente estaba pensando algo, hijo Dijo, ¿qué estabas pensando, mamá? Bueno, dijo, si Dios pudo sanarme con esa escritura que no está inspirada ¿Qué pudiera hacer él conmigo con aquella que en realidad está inspirada? Yo pienso que simplemente es de esa manera, ¿ven? Que está inspirada Y fue una gran cosa que sucedió Párrafo 14 ¿Alguno de ustedes conoció en algún momento a Morris Riddick? Conoció casi, me imagino que algunos de ustedes Él era el vicepresidente de las misiones Udán de la Bautista Quizás ustedes, usted conoció a Riddick, ¿no es así? Y a Don Wills Después, él recibió el Espíritu Santo Y ustedes conocen a Don Wills de Chattanooga Seguramente, él tiene la iglesia bautista más grande que hay allá Él recibió el bautismo del Espíritu Santo bajo Riddick Y el doctor Riddick vino a mi casa Y él dijo Él dijo, hermano Branja Él dijo, le quiero preguntar algo Y un cierto hermano judío Y ellos estaban con unos hombres de Ojo Este hermano judío tenía un negocio aquí en Ojo Se me olvida cómo se llama Quién era un amigo personal de Himan A Plimo Así que ellos vinieron a mi casa Y él dijo, párrafo 15 Ahora, por supuesto, siendo un bautista Ahora, eso no es un lanzamiento, ¿ven? Ahora, recuerden que la razón Por la que yo, al parecer, me quedé con la iglesia bautista Fue por la soberanía de la iglesia local Lo cual yo pienso que es apostólico, ¿ven? No como la bautista tenemos allí dentro Yo ni siquiera atiendo al compañerismo Pero en la iglesia bautista no es una denominación No se supone que lo sea Ahora lo es Pero no se suponía que fuera una denominación Es una hermandad Y es la soberanía de la iglesia local Y si Dios en algún momento Le va a hacer llegar un mensaje A su hombre A su anciano Lo cual es de acuerdo a la Biblia El oficio más alto en la iglesia local Es el anciano Y ahora, al pasar por allí El anciano tiene que ir con el prevístero estatal Y así sucesivamente y de vuelta al obispo Y luego se escribe Nosotros creemos esto Punto Eso es todo Como el doctor Bosse dijo en una ocasión Nosotros escribimos nuestro ritual Entre paréntesis O lo que sea que es Su creencia Nosotros la finalizamos con una coma Creemos esto Más tanto como el Señor pueda mostrarnos Así que, así es como me gusta eso Parrafo 16 Y luego en esto El doctor Riddert entró Él dijo Ahora, hermano Branham Siendo un ex bautista Seguramente sabe algo Sobre nuestro mensaje Yo dije Sí, señor Él dijo Ahora Cuando yo era un niño de 7 años El Señor me llamó Y creo que el doctor Baile Aquí es un Usted conoce al doctor Riddert Lo conoce bien Él dijo Siendo un muchachito Fui llamado al ministerio Él dijo Después estudié Y yo anhelaba Mi corazoncito anhelaba por Dios Él dijo Luego cuando finalmente Obtuve mi BA Título universitario Dijo Yo pensé Seguramente Encontraré Esa cosa que yo quería Justo con mi BA Y dijo Pero cuando yo obtuve mi BA Dijo No obtuve lo que quería Él dijo Entonces Que cuando obtuvo Sus otros grados Que le fueron entregados Él dijo Yo pensé que tal vez Con cada uno de estos grados Yo encontraría a Cristo Él dijo Y con grados honoríficos Y demás Dijo Por poco Yo podría tapizar Su pared con ellos Él dijo Pero ¿En dónde está Cristo En todo ello? Él dijo ¿Acaso los maestros Han estado errados? Hermano Braham Le respondí Yo no diría eso Párrafo 17 Miren Yo no quisiera Quitar algo Porque la gente Que pone esa confianza En uno Para apoyar Su ignorancia Con muletas Al decir algo Como eso Yo no quisiera Hacer eso Yo dije No Yo no quisiera decir Que los maestros Se equivocaron Y por el estilo Pero Cristo No se basa En BA O DD O LD Grados de licenciatura ¿Ven? Cristo mora Y habita En un corazón Humilde ¿Ven? Y él dijo Le diré Para qué Estoy aquí Él dijo Hace un tiempo Un joven indio Que había sido educado E iba de regreso A la India Para hacer de ayuda A su nación Él dijo Este joven indio Cuando iba de regreso Yo le dije Señor ¿Por qué usted no? Él era hindú Él dijo ¿Por qué no simplemente Renuncia a ese viejo Profeta muerto Que tiene Mahoma Y acepta Jesús de Nazaret Un Cristo resucitado? 18 Bueno Él dijo Que el Mahometano Miró un poco Hacia abajo Y él levantó La mirada Dijo Amable señor ¿Qué pudiera Hacer su Jesús Por mí Que sea mayor A lo que mi profeta Puede hacer? Ahora Hermanos y hermanas Cristianas Escuchen esto Dijo ¿Qué pudiera Hacer su Jesús Por mí Aparte De lo que mi profeta Puede hacer? Dijo Uno Escribió un libro Que usted Llama la Biblia Usted La lee Y la cree El otro Escribió un libro Llamado el Corán Nosotros Lo leemos Y lo creemos Él dijo Ahora Ambos Prometieron vida Después de la muerte Y ambos Lo creemos Él dijo Ahora ¿Qué puede Hacer su profeta O su Cristo Por nosotros Más que nuestro profeta? Bueno El doctor Reeder Dijo Bueno Dijo El profeta De usted Ya se muerto En la tumba Y pudiera ser Que tal vez Algunos de ustedes Que han viajado Han visto Lo mismo que yo Ellos Mantienen Un caballo Blanco En la tumba Y así Lo han mantenido Por dos mil años Esperando Que Mahoma Resucite Y conquiste El mundo Los guardias Del caballo Cambian Cada cierta hora Y él está En la tumba Y él era Un creyente En Dios Solo que El sacerdote Mahometano Cuando él Toca el gran Tambor Arriba Del edificio Él dice Hay un solo Dios viviente Y verdadero Y Mahoma Es su profeta Nosotros decimos Hay un solo Dios viviente Y Jesús Es su hijo Y esa es La diferencia Párrafo 19 Y por tanto Él dijo Ahora ¿Qué más Pudiera hacer Su Jesús Por mí Que él No haga Pues Él dijo Nuestro Jesús Resucitó De los muertos Y su profeta Está en la tumba Él dijo Esa es La diferencia Pues Él dijo En verdad Se levantó Él De la tumba Él dijo Me gustaría Ver Que lo probara Que lo probara Oh Él dijo Pues La tumba Está vacía Dijo Oh En la India Tenemos miles De esas Lo cual es así Eso es correcto Según reclama Nacimientos Virginales Oh Vaya Vaya Uno pudiera Apilar literatura Así de alto Sobre nacimientos Virginales Y así Sucesivamente Y hay más Nacimientos Virginales Aparte De Cristo Cada abeja Que nace Por poco Después del segundo Sumrido Es virgen Sin un contacto Del macho En lo absoluto Y por qué El nacimiento Virginal Representa Una pregunta En la mente De las personas Siendo que El nacimiento Virginal Ha estado Todo el tiempo Bueno Bueno Entonces Cristo Fue el hijo De Dios Nacido Virginalmente Y entonces Nosotros Párrafo 20 Él dijo Entonces yo le dije Bueno Mire usted Él dijo Ahora ¿Qué más me pudiera Dar su Cristo Que no me haya Dado mi profeta? Bueno Él dijo Ahora Nosotros podemos Probar Que él Ha resucitado De los muertos Dijo Nosotros Podemos probarlo Bueno Dijo Me gustaría Verlo Me gustaría Ver que lo haga Y después Nosotros Lo creeremos Uy Él dijo Bueno Él vive En mi corazón Bueno Respondió Mahoma Vive en el mío Él dijo Pero mire Nosotros Tenemos gozo Y contentamiento Y podemos Tener la victoria Y Él dijo Ahora Espera un momento Señor Dijo La religión Mahometana Puede producir Tanta psicología Como puede La cristiandad Y ahora Hermanos Ustedes saben Que eso es verdad Dijo Nosotros Podemos ser Tan Amén Hermanos Dios le bendiga Amén Amén Hermana reina Dios le bendiga La lectura Continuamos Con el mensaje Reporte Del viaje A la India Mensaje Predicado En Lima Ohio El día 26 de enero Del año 1957 Voy a continuar En los párrafos 21 al 30 Oh Yo les he visto Cuando toman En la fiesta De los profetas Cuando aún Han tomado Una lanza Y la pasan Por su nariz Hasta arriba De esta forma Y la sacan Ni siquiera Una gota De sangre Posiferan Y gritan Y se comportan De esa manera Y todo lo demás Oh seguro Ciertamente Y vea Mucha psicología Eso es correcto Aún en África Donde tienen La adoración Al diablo Donde beben Sangre De un cráneo Humano E invocan El poder Del diablo Y pues Era una cosa Repugnante Aún estar Alrededor De eso Ven Como es que Los brujos Lo retan A uno Allí mismo En el lugar Será mejor Que sepa De qué Está hablando Usted puede jugar Aquí Y actuar Como esa Pero cuando Se encuentra Cara a cara Con la cosa Es mejor Que sepa De lo que Está hablando Eso es lo que Estoy tratando De decirles A mis hermanos En esta mañana Hermanos Hemos danzado En la burbuja De las iglesias Por demasiado tiempo Ven Tenemos que Aterrizar En algo real Ven Esas cosas Están bien Muchas veces Es el gozo Del señor En el lugar El poder Del señor Ven Ven 22 Así que entonces El señor Real Dijo Bueno Él dijo Ahora Quiero decir El hindú Dijo Mire señor Real Él dijo Mahoma Nunca le prometió Nada a sus seguidores Solo Viva Solo vida Después de la muerte Pero dijo El Jesús Suyo Hizo Otras promesas Él dijo Que ustedes Maestros Harían la misma Cosa que Él hizo Y él dijo Entonces Quizás A lo mejor Si ustedes Gente Pudieran Pudieran probar Eso Entonces Nosotros Creeríamos Que él Ha resucitado De los muertos Hoy El señor Real Dijo Si acaso Lo conocen Él Los llevó A esta misma Escritura Dijo Oh Me imagino Que usted Se está Refiriendo Siendo que usted Ha leído La biblia Dijo Oh Él dijo La he leído Completamente Y varias veces Dijo El maometano Él dijo Bueno Quizás Usted Se está Refiriendo A Marcos 16 Él dijo Esa Solo Es una De ellas Esa Solo Es una De ellas Que Marcos Que de Marcos 11 24 Y así Sucesivamente Y las Otras San Juan 14 12 Muchas Otras Ven Donde Él dijo Que la Escritura Cristo Hizo Estas Promesas Dijo Nosotros Los maometanos Estamos Esperando Ver Que Ustedes Cristianos Produzcan Eso Entonces Creeremos Que el Jesús De Ustedes Ha Resucitado De Los Muertos Él dijo Hasta Entonces No Trato De Venderle A A Un Mahometano Usur Psicología Porque Nosotros Tenemos Una Mejor Ven Párrafo 23 Y Él dijo Hermano Branham Él dijo Yo sacudí El colvo De mis Pies De esa Manera Y cambié El Tema Sabía Que no Estaba Hablando Con un Tipo Que había Salido De la Noche A la Mañana Él Sabía Que Está Hablando Y Él Dijo Produzcan Ustedes Lo Que es Su Biblia Y Y Dijo Bueno Si Usted Se Está Refiriendo A Marcos 16 Dijo Hallamos Que En realidad Sabemos Que Una Esa Parte De La Escritura En Especial No Está Inspirada Ustedes Lo Están Escuchando Hermanos Y Ellos Tratan De Sacar De Marcos 16 Aún En Las Notas Que Leen De Schofi Las Referencias Y Muchos Eruditos Tratan De Sacar ¿Y saben ustedes lo que ese maometano dijo? Él dijo, en verdad no lo está. Quiero decir que a partir del versículo 9 en adelante no está inspirado. Él dijo, no, no está inspirado. Dijo, entonces, ¿qué clase de libro es su Biblia? Él dijo, todo el Corán está inspirado. Vaya, lo que es, hermanos, son hombres que retan la fe, que saben en dónde están posicionalmente parados para confrontar la cosa. Esa Biblia, ya sea que cada palabra está inspirada o nada de ella está inspirada. Si esto no lo está y aquello no lo está, ¿qué parte entonces puede usted creer? Créale todo o no crea nada. Ya sea que ustedes son mis hermanos en esta mañana o no lo son. Yo soy su hermano, no lo soy. No hay un camino a medias con Dios. Ya sea que estamos aquí con un propósito de promover la causa de Cristo o no lo estamos, ven. Y de esa manera se tienen que enseñar las Escrituras y practicar y creer. Y él dijo, yo dije, un día voy a venir a visitarlo. Y dijo, aquí estoy. Él dijo, ¿hay tal cosa de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿cuándo se puede recibir? Le respondí, cuando usted lo quiera, ven. Y Moris Real ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y aún él mismo está llevando a cabo servicios de sanidad. Y allí lo tienen. Hermanos, el mundo, dos tercios del mundo jamás ha escuchado el nombre de Cristo. Párrafo 25. Él dijo, ahora, ustedes han tenido dos mil años para probar que Jesús resucitó de los muertos y un tercio del mundo lo ha escuchado en dos mil años. Él dijo, permitan que Mahoma se levante de los muertos y todo el mundo lo sabrá en veinticuatro horas. Él tiene razón. ¿De quién es culpa, hermanos? ¿De quién es la culpa? Ahora, si todos ustedes me disculpan, si ustedes académicos y yo mismo no soy una persona educada, ¿me permiten decir eso? Y nuestra culpa, entre paréntesis, eso es cierto. Pero hemos hecho viceversa a lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Párrafo 26. Ahora, sabemos que es agradable tener iglesias. Eso es maravilloso. Sabemos que es agradable tener denominaciones. Ellas son maravillosas. Es agradable tener seminarios. Es maravilloso. Pero Cristo nunca nos dijo que construyáramos un seminario o algo parecido a eso. Él dijo, predicar del Evangelio. Y el Evangelio no es solamente palabra, pero poder y manifestación a través del Espíritu Santo, lo cual producirá las señales de Marcos 16, cuando él dijo, Id a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Estas señales lo seguirán. La palabra en sí misma está muerta hasta que entra en acción y produce vida. Y a menos que el grano de trigo caiga en tierra, queda solo. Y luego, cuando se introduce la palabra dentro de un corazón de fe, eso hace que todas las promesas de la Biblia vuelvan a vivir. Ven, tiene que vivir. Es una palabra germinada. Y deberá vivir y se recibe en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas. Cada semilla vivirá de nuevo si se coloca bajo la condición correcta. Y hermanos, permítanme decir esto con reverencia. Y respeto a ustedes con mis hermanos, sabiendo que quizás antes del anochecer tendré que pararme en el tribunal de Cristo en el cielo. Y mire, permítanme decir esto. Es la atmósfera la que siempre produce el producto. Ven, párrafo 27. La gallina actualmente la manera para que la gallina traiga sus pollitos es que una gallina ponga el huevo y luego lo cubra con su cuerpo. Y eso hace que el calor del cuerpo de la gallina empolle el huevo. Pero usted lo puede poner bajo una incubadora. Es del mismo calor y atmósfera. Ven, producirá esa gallina de todas maneras. Y a mí no me importa si es bajo la metodista o la bautista o la previsteriana, la atmósfera de la palabra, si la palabra en la cual es el huevo, y si la atmósfera correcta, si es en una previsteriana o donde sea que esté, producirá los mismos resultados, producirá un hijo nacido de nuevo. Ustedes saben que eso es cierto. Hermanos, ya sea bajo la pentecostal, el evangelio completo o donde sea, es la actitud que tomamos hacia la palabra divina de Dios. Párrafo 28. Ahora, muchos de ustedes han escuchado de John Splurley. Él era un buen amigo mío. Él dijo que en Alsace, Low Rainy, en una ocasión cuando un guía los llevó a través de un jardín y él vio una gran estatua de Cristo y dice que él se alejó y la criticó. Él dijo qué significaba esa escritura. Dijo, mira nomás, pues no se lo puede ver el sufrimiento. No tiene nada, simplemente se ve común, solo una. Y mientras la criticaba contándoselo a su esposa, el guía se acercó y dijo, señor Splurley, tal vez usted está criticando la obra de la escultura. Él dijo, sí, yo no sé por qué él colgó esa arriba, allí arriba. No muestra algo donde se pudiera apreciar el sufrimiento de Cristo. Él dijo, señor, es la manera como usted lo está viendo. Él dijo, ahora tiene un altar aquí abajo. Dijo, ahora venga por acá, arrodíllese. Y él se arrodilló. Dijo, ahora mire hacia arriba. Oh, él dijo que su corazón estaba por romperse. Ahí estaban las facciones del sufrimiento y todo lo de Cristo. Cuando él miró hacia arriba, él dijo, ¿cómo puede ver, señor? Es la manera como usted lo está mirando. De esa manera es por la palabra de Dios. Hermanos, es la manera como usted la está mirando. Si usted se aleja y la mira desde un punto de vista de observación y criticando para decir, este tipo no lo tiene y aquel individuo no lo tiene, no funcionará. Es el bajarse y mirar hacia arriba. Eso trae los resultados. Después usted tiene una actitud diferente y una actitud diferente hacia sus hermanos. Y una actitud diferente hacia los hermanos, hacia los hombres quienes se están esforzando por la misma cosa que usted se está esforzando. ¿Ven? Eso entonces rompe todas las barreras. Amén. Y ahora no quiero hablarles demasiado y espero no estarlos aburriendo, pero solo estoy un testimonio aquí del Señor Jesús y de su bondad y misericordia. Para que ustedes puedan saber que este maravilloso evangelio no ha cambiado. Cristo todavía vive, hermanos. Y la cosa por lo que ustedes hombres están contendiendo ardientemente en esta mañana, pues es tan real hoy como siempre lo ha sido. Él, Noah, es la misma palabra de Dios que Pablo predicó, que Pedro predicó, que los profetas tenían y así sucesivamente. Es la palabra eterna de Dios y no puede fallar porque es Dios. Párrafo 30, por último. Y alguien estaba hablando esta mañana sobre el libro de la campaña en África. Entre paréntesis, creo que el hermano José y muchos más de los otros. Sobre un artículo que creo que alguien leyó o algo. Eso dio a pie a que comenzara, a que comenzará a girar la rueda o algo. Bueno, de todas maneras, yo pensé, tal vez que solo les daría un pequeño testimonio de algo que sucedió. Y si ustedes leen ese artículo y al saber lo que sucedió, y pensé cambiar el tema y referirme a un testimonio que sucedió en la India. Quizás ustedes están interesados en la obra de nuestro Señor porque nosotros solo somos obreros de la miez que se ha juntado aquí en esta mañana bajo el árbol para descansar un poquito y para tener juntos un tiempo de compañería. Yo había estado muy constreñido a ir a la India. Y sin embargo, como muchos de ustedes han de estar enterrados, el viaje a la India no tuvo el éxito que debía haber tenido porque yo fallé en seguir la guianza del Espíritu Santo y no lo reconocí hasta cuando Él me dio una visión para ir a la África primero y luego a la India. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, reporte del viaje a la India, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con un mensaje, reporte del viaje a la India, párrafos 31. Y algunos de los hermanos dijeron, oh, solo, no podemos llegar junto al África. Así que el hermano Robert recién estuvo allá, así que vaya a la India y bajó y baja la influencia de mis hermanos. Bueno, pensé que quizás, pero no importa lo que alguien le pueda influenciar. Si Dios le dice a usted que haga algo diferente y ahora júzguelo por la palabra, ven por la palabra y luego vaya. Ustedes saben, nosotros no debemos. Juntos como profetas estamos para ayudar, ayudarnos el uno al otro, pero nunca decirle al otro lo que debe hacer. Muchos de ustedes han leído Segundo Reyes 13, sin duda. ¿Qué fue donde estuvo ahí el problema? Y un león mató al profeta porque él le había prestado atención a un real y verdadero profeta. Porque Dios lo había comisionado. Dios siempre llega primero y luego, deje que eso sea. Si quieren saber si es de Dios o no, que júzguelo, siempre por la palabra. Si no está exactamente con la palabra, tenga cuidado con ello, ven. Párrafo 32. Estamos viviendo un tiempo horrible, hermanos, cuando estos nejanes y hambre resistieron a Moisés. Ven, ahora ya fue predicho. No lo podemos detener, hermanos. Y nuestro pueblo estadounidense, habiendo estado tanto en el juego de la televisión y esas cosas fantásticas, y nuestros evangelistas, tipo Hollywood y demasiados espectáculos. Chapada la antigua, sinceramente, una predicación sin rodeo. Ustedes saben, a mí no me gusta este color y cosa que ellos. Para apaciguar a los estadounidenses, aún en otros países como ustedes, misioneros saben. Me dicen estando allá. ¿No hay en América buenas mujeres? Todas las canciones de ustedes son tan vulgares con respecto a las mujeres de ustedes. Y todas nuestras cosas es. No es por mencionar nombre. En paréntesis, esto es, hermanos, tales como Arthur Guffrey y Elvis Presley, toda esa tontería que se produce y que sacan donde la mente de la gente estadounidense se contamina con tal cosa. Y luego aún lo encuentran en el ministerio. Y ellos tratan de ponerle flores al púlpito. ¿Qué? ¿No se dan cuenta que es exactamente lo que hizo Caín? ¿Saben de dónde viene eso? De Caín. Él tenía un altar igual como el que hizo Abel. Él adoró igual como lo hizo Abel. Pero lo embelleció. Noten, lo que hizo Satanás. Lúcifer en el cielo quería un mejor y más hermoso reino. ¿Lo ven? Siempre ha sido de esa manera. ¿Se dan cuenta que Moa estaba arriba en la montaña e Israel? El santo rodador bajó en el valle. Miren, como ambos tenían siete altares, siete sacrificios, ambos con siete bueyes y ambos con siete carneros, hablando de la venida de Cristo, fundamentalmente estaban tan correctos. Moa estaba igual como Israel aquí abajo. Pero, hermanos, lo que Balaaf falló en ver fueron las señales y las maravillas que seguían a estos creyentes aquí abajo. ¿Ven? Dios estaba en el campamento. Ellos tenían la roca herida, la serpiente de bronce, la columna de fuego, lo sobrenatural estaba con ellos. Y así ha sido todo el tiempo y se ha predicho que, así como Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así lo harán en este último día. Tenemos que tenerlo. Párrafo 33. Pero yo tengo mejor esperanza para ustedes, hermanos, en esta mañana. Que ustedes serán hombres de Dios que se quedarán con la palabra de Dios y que todo lo demás caiga a diestra y siniestra. Pero quédense injustos con la palabra. No se muevan. No importa si ustedes es un tapete allá afuera. Sea un buen tapete. No trate de competir con alguien más o hacer esto. Solo arréglese con la palabra y quédense allí mismo. Y Dios la colocará posicionalmente en su reino, donde usted puede ser el mejor. ¿Qué es si mi dedo cae en cuenta porque él no es un ojo que dejara de ser un dedo? Yo odiaría tener que perder ese dedo. Aunque mi ojo sea de mayor valor, pero yo amo ese dedo. Es una parte de mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Estoy seguro que sí. Así que cualquiera que sea el oficio, sea el que sea, ustedes sean lo que es. Donde Dios lo haya colocado posicionalmente, quédese allí y sea tan leal a esa palabra. Así como sabe serlo. Dios lo bendecirá. Si él considera otra cosa, él lo colocará a usted donde él necesite. Párrafo 34. Pero me temo que muchas veces en nuestros movimientos nuestros, muchos de nuestros hermanos, tan humanistas como lo fueron cuando hubo una multitud mixta que subió con Israel. Pues así que cuando los israelitas salieron en Egipto, había una multitud mixta. Y ellos fueron. Se había llevado a cabo la fenomenal. Y eso es. Es un elemento humano. Y si tan solo pudiéramos nosotros apartarnos de ese elemento humano. Y eso es lo que esta mañana, lo que el desayuno significa para mí. Sentado aquí, mientras ustedes, hombres, tal vez el doctor Bailey pudo haber invitado a todos los que pudo contactar, perdón, para que viniera al desayuno. Pero por cuanto el señor se mueve en lo sobrenatural, eso asusta. Mire, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no me voy a degradar asociándome con tal. ¿Sabían que esa fue la actitud de los fariseos? ¿Se dan cuenta que eso fue lo que ellos hicieron? ¿Sabían ustedes que Dios nunca se lleva a su espíritu? Él se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Su espíritu viene de él. El espíritu estaba sobre Elía. Vino sobre Eliseo. Vino sobre Juan el Bautista. Y así sucesivamente. Y el cumplimiento de todo ello fue en Cristo. Él tenía el espíritu sin medida. Y eso. ¿Y sabían ustedes que el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu? Su maestro, su teología, su teólogo. Solo siguen avanzando todo el trayecto desde Caín. Por todo el trayecto de la Biblia. Siguen avanzando. Párrafo treinta y cinco. Pero, hermanos, con respecto a eso, como muchas veces lo he cuestionado al salir de los lugares a llevar a cabo reuniones, donde pienso que los hombres, normalmente académicos con una educación bíblica, que ciertamente separarían a la palabra de Dios. Y al ver cosas fantásticas que entran de todo tipo, que fue así como lo dice la Biblia. Y personas con cicatrices en su frente y sangre en su rostro y todo tipo de aceite saliendo de sus manos y todo tipo de cosas fantásticas. Y entran de esa manera. ¿Y saben ustedes que la gente se va en parvadas tras eso? Y yo pensé, oh Dios, el evangelio inadalturado siendo predicado y solo unos cuantos lo escucharán. Pero él me dijo, ¿en qué te afecta a ti? Tú sígueme a mí, ¿ven? Eso es correcto. Estas cosas tienen que ver, ¿ven? Estas cosas tienen que ser, ¿ven? Así que entonces estamos viviendo en ese día. Hermanos, mantengamos nuestros ojos en el Calvario. Mantengamos nuestros corazones solo con la palabra. Padre, predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Aférrese a esa palabra inmutable y quédese así. Párrafo 36. Cuando yo aterricé en la India bajo dificultades, el obispo de la iglesia metodista vino a mí al encuentro. Y muchos otros. Y ellos me dijeron que mis arreglos estaban mal hechos al entrar. Que el grupo equivocado me había patricionado y por el estilo. Y que querían que cambiara mi patricinio de aquel grupo a este grupo. Y yo dije, hermano, como un hombre de honor, yo debo guardar mi palabra. Eso es correcto. Muchas veces me han anunciado falsamente en muchos lugares. Pero, hermanos, la razón por la que eso sucede es porque yo no tengo un periódico propio. No tengo un programa de televisión. No tengo esto o aquello. He tratado de mantenerme en tal forma que pueda venir a una iglesia pequeña o una iglesia grande. O donde sea que el Señor me guíe. Ahora, alguien dijo el otro día. Yo no sé si ya les conté o no. Yo estaba hablando en un lugar donde un hombre dijo. Ahora le pedimos al hermano Roberts que viniera. Él dijo, ustedes son muy pocos. Le pedí a otro hermano que viniera. Ustedes son muy pocos. Y otro hermano, ustedes son muy pocos. Porque ellos solo son una iglesia pequeña. Y dije, y dijo, pero el hermano Branja vino. Dio la casualidad que yo estaba en la habitación y escuché eso. Así que salí y yo dije, escuchen, hermanos. El hermano fue muy amable en decir eso. Pero la razón por la que el hermano Roberts no vino no es porque no haya querido. Pero es porque es un hombre bajo obligaciones. Pues el hermano Roberts al detenerlo. Párrafo 37. Ahora, Dios sabía que yo no tenía la inteligencia que el hermano Roberts tiene para saber cómo organizar un programa. Pero fíjense en lo que ese hombre tiene que tener si se queda en la televisión. Miren lo que ese hombre tiene que tener si se queda en el radio. Miren las obligaciones que el hombre tiene. Y por cuanto él tiene que tener mucho dinero, no condenen al hombre por eso. El contrabandista se lo lleva lejos. Y lo que hace con eso y las otras cosas que toman lugar. Ayude al hombre. Él es un siervo de Dios. Y él está tratando lo mejor que pueden esparcir el evangelio de un modo que yo no pudiera hacerlo. Cada uno tiene un ministerio. Ven, cada uno tiene su ministerio. Yo dije, y el hermano Roberts y estos otros hermanos estarían gustosos de venir. Pero no pueden porque. Pero dije, yo mismo. Dios sabía que yo no sé mucho. Así que él solamente me dijo donde yo podía ser pequeño y no tendría que tener dinero. Y donde yo puedo simplemente seguir adelante. Luego, si él quiere mandarme allá, él tiene que permitir que alguien me respalde y me mande. Así que si él quiere que yo vaya, yo puedo ir. Porque él lo colocará en el corazón de alguien para que me patricine para esa ocasión. Así que eso simplemente queda resuelto. Ven. Párrafo 38. Así que entonces, estando en el lugar cuando llegamos, ellos llegaron. Ellos dijeron, deje su patricinio. Y yo dije, no, como un hombre de honor, yo debo quedarme con mi palabra. Bueno, dijeron, usted va a causar mucho daño a la India. Yo dije, pero mire, dijo, desde la vuelta y regrésese. Y empezaron a decirme, oh, de cómo eso iba a estorbar y así sucesivamente. Pero yo dije, mire, mujeres lavanderas, lavando sobre lavaderos, me enviaron aquí. Hombres que trabajan en fábricas con sus manos sucias, llenas de grasa, han buscado en sus bolsillos y han sacado un dólar para enviarme hasta aquí. Y padres con niñitos, quizás, que necesitan zapatos, tomaran el dólar que le hubiera comprado el zapato al bebé y me han enviado para acá. Yo dije, caballeros, en mi corazón cristiano, yo no podría verlo en la cara otra vez al saber que he usado mal el dinero que me trajo hasta aquí para predicarle el evangelio a esta gente. Yo dije, ustedes, perdónenme si en su política y demás yo me he enredado. Eso yo no lo sabía. Eso lo hice, eso lo hizo el administrador. Yo no tengo nada que ver al respecto. Yo solo vine, yo dije, pero he venido a predicar el evangelio y para ayudar al necesitado. Dije, yo tengo un dinero aquí en mi bolsillo que debo darle personalmente al pobre, porque la gente me lo dio para que se lo repartiera personalmente al pobre. Y tengo que hacerlo. Párrafo 39. Nunca olvidaré cuando salí a la calle y cambié los dólares por rupias. Y empecé a caminar por la calle, pues por poco tuvieron que traer a la policía para rescatarme. Era una jovaya. Ustedes nunca sabrán cómo se miran esas cosas hasta que estén una vez en el hogar y vean a los pobres. Pero esto es lo que pasa, aquí está la idea. Y ministros, escuchen esto. Vamos a dibujar un cuadro. Aquí está el anciano sentado allí con un pequeño taparrabo en él. Una pequeña tina, un pequeño charco de agua. Él toma su agua de allí para beber y su esposa la lleva a la casa si va a lavar los platos, o cuánto más, o para cocinar. Y él tiene unos cuantos tallos que ha plantado. Y nosotros le decimos que somos hermanos. Su piel es oscura y el hombre blanco llega al lugar. Y cuando llegamos allá y bajamos del barco en un gran cadillón con rayas doradas y lo conducimos por la calle. Y el hermano por diosero yace en la calle y ruega por una moneda. Entre paréntesis, yo le he visto con mis propios ojos. Como él pretenció. Como la gente estadounidense da la espalda. Párrafo 40. Yo vi algo el otro día que me dejó sorprendido. Un niñito con el dedo del pie así de grande, así de redondo, arrastrando su pequeño pie zambul. Un hombre sin brazos por causa de la lepra. Y entonces yo estaba arrojando las rupias para ver qué iban a hacer con ella. Yo pensé, Billy, le dije a mi hijo, ¿de qué manera pudiera ese pobre hombre recogerlas? Y las demás gritando. Las madres con sus pequeños bebés y sus pequeños estomaguitos hinchados de esta forma muriendo de hambre. Ella haría cualquier cosa. A ella no le importaba morir, pero para alimentar a ese bebé. Hay 470 millones de ellos y casi 400 millones de mendigos. Aquí estamos hoy vestidos en los siervos de Dios sentados aquí discutiendo y argumentando sobre pequeñas diferencias en nuestra organización. Y millones muriendo cada día allá afuera, que nunca han escuchado el evangelio ni una sola vez. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando reporte del viaje a la India. Un mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, reporte del viaje a la India, predicado el 26 de enero del año 1957. Párrafo 41. La otra noche, cuando vi mis películas y vi a esos pobres niñitos africanos allá, que nunca han tenido un plato decente de comida en toda su vida, y sus pequeños bracitos, sarnosos y desnudos, y toda clase de condiciones, levantando sus manos y deseando que yo les dijera más de Jesús una vez más antes de partir. Y luego pensar que nosotros discutimos sobre si debiéramos ser esto o aquello, y si debiéramos ser previsteriano o bautista o vergüenza, nos debería de dar hombres de Dios. ¿Cómo es que diferimos y nos dividimos por ideas y tales cosas aconteciendo? Y Jesús murió. Ese pequeño muchachito tiene tanto derecho de comer buena comida y de vestir buena ropa, tal como lo tienen mis hijos o como lo tienen los hijos de ustedes. Él es un producto de Dios, que Dios creó, y Él es una creación de Dios. Y no es correcto que nosotros, con nuestras grandes y finas iglesias y edificios de millones de dólares, y colocando en ellas órganos de tubos de miles de miles de dólares, y los misioneros rogando por dinero para poder salir al campo a llevar el evangelio y predicar la pronta venida del Señor. Hermanos, algo está mal. Ustedes saben que eso es cierto. Párrafo 42. Y fíjense en esto. Me gustaría decirles algo con reverencia y respeto. ¿Qué pudiera? La India se va a convertir al comunismo dentro de poco, si ustedes no vigilan. ¿Por qué es así? Debido a que hemos puesto en marcha el programa del centavo para que puedan ir los misioneros para allá. Y damos nuestro dinero a los burócratas y así por el estilo, y echándose clavos y cosas en esta nación. Y hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Cuando ese hombre se siente aquí y con sus brazos cruzados, y este otro hombre pasa y lo evita y pasa de largo, sin embargo, el misionero trata de decirle que él es nuestro hermano. ¿Y trataremos de esa manera a un hermano por causa de su color? ¿Por causa de su nacionalidad? Oh, hermano, ¿no ven que ese mismo espíritu arrogante entra entre las denominaciones y niega la hermandad cristiana de la misma manera? Nosotros somos los productos de Dios, cada uno de nosotros, y debiéramos ser hermanos estrechamente unidos por medio del Evangelio. En nuestros motivos y en nuestras ideas y lo demás, debiéramos darle a Dios para el alivio y la promoción del Evangelio, y trayendo la unión de la hermandad y la venida del Señor Jesucristo. Párrafo 43. Esa tarde, el alcalde de Bombay, ellos estimaron que miles de diez miles se juntaron. Yo me hubiera sentido como un hipócrita si me hubiese regresado a casa sin haberles predicado por lo menos unas cuantas veces. Así que me dijeron, una mujer había estado en el lugar antes de mí que había hecho algo y tomó a un agente. Dos hombres murieron en un disturbio, así que no me dejaron llevar a cabo las reuniones fuera de la ciudad. Era en contra de las ordenanzas de la ciudad, a menos que fuera y subiera hasta Delhi, Nueva Delhi. Y es allí a donde iré este año, si es la voluntad del Señor. En donde tienen un anfiteatro en el lugar, pueden meter a un millón de personas. Así que ellos estimaron que casi medio millón estuvo en esta reunión en Bombay o había de todas partes, esparcidos por los caminos igual como lo fue en África, y así sucesivamente. Hermano, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, entre paréntesis, aunque yo soy previsteriano, eso lo concluye, o yo soy un pentecostal y eso lo concluye, entonces ha perdido su sabor. ¿Ven? La sal crea una sed, y la sed solamente puede, la sal solo puede sazonar cuando entra en contacto. Usted solo sea salado. Dios hará al mundo sediento. Si usted es salado, eso es correcto. Amén. Párrafo 44. Y luego en las reuniones, a medida que venían, esa tarde me preguntaron si podía ir a representar la religión cristiana ante una reunión en el Templo de los Jainistas. Algunos de ustedes misioneros, probablemente no estoy pronunciando eso correctamente. Se me olvida cómo se deletrea. J-E-I-N-I-S-T-A-S Doble N o algo como eso. Jainistas o Jainistas es una religión. Y esa tarde, muchas diferentes religiones se juntaron allá porque supieron que yo iría. Y allí ellos se quitaron los zapatos y entraron a este templo pagano. Y a medida que yo entré y ellos se sentaron en unas almohadas y allí se sentó su papa o el gran hombre con sus pies levantados y los monjes con sus bigotes jalados y jalándose el cabello de su cabeza. Estaban haciendo unos pequeños trapeadores porque ellos trapean la calle. Tienen miedo de pisar una hormiga o un pequeño insecto y pudiera ser su papá o mamá o su tío o tía. Y creen en la reencarnación. Y yo observé todo el lugar y vi los diferentes vestidos tan peculiares que representaban sus diferentes religiones. Y yo pensé, ¡Oh, Jesús! ¿Qué harías tú si entraras por aquí? Ven, párrafo 45. Ellos eran hombres. Comen igual que nosotros. Comen igual que nosotros. Tienen esposas igual como los tenemos nosotros. Tienen sangre igual que nosotros. Ellos bien pudieran salvarnos la vida con una transfusión de sangre. Tal como Cristo salvó la vida de todos nosotros por su transfusión de sangre. Ellos tienen hijos. Ellos son productos de Dios. Ellos simplemente son... Ellos se enredaron por causa de falsa enseñanza. Porque nosotros fallamos con el Evangelio, ¿ven? Ahora, si nosotros vamos y repartimos folletos, los folletos son maravillosos. Yo no tengo nada en contra de eso. Y estoy a favor de ello. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Si vamos para allá y enseñamos teología, eso es maravilloso. Nada en contra de eso. Eso es lo que debiéramos de hacer. Pero tenemos que tener más que eso para los paganos. Se va a requerir más que eso. Hemos enviado misioneros para allá durante años. Eso es correcto. ¿Y qué es lo que tenemos? No contamos con nada. Párrafo 46. Recientemente estaba hablando con los kiwanes. Cuando el doctor Davis, quien me ordenó e impuso manos sobre mí en la iglesia bautista misionera, como un pequeño predicador. Y la noche que yo vi la visión del Señor, cuando él me dio concerniente al mensaje, yo fui y le dije al doctor Davis, él dijo, predicar el evangelio alrededor del mundo con una educación de primaria. Me supongo que creíste eso, yo dije con todo mi corazón, doctor Davis. Él dijo, Billy, necesitas un descanso, dijo. Dijo, es mejor que te vayas a casa y descanses. Le dije, doctor Davis, yo no aprecio eso. Yo dije, yo he sido un miembro fiel de la iglesia bautista. Pero dije, yo soy más fiel a mi Señor Jesús. Yo dije, voy a renunciar a mi compañerismo entonces. Ahora usted siempre será mi hermano, pero yo no voy a asistir otra reunión de compañerismo si esa es la actitud que va a tomar la iglesia bautista con respecto a un ángel de Dios que se compara con el evangelio. Y Pablo dijo, si alguien viene enseñando otra cosa, sea maldito. Pero este ángel declara el evangelio verdadero en la palabra. Y doctor Davis, quiero que usted lo desafíe en alguna parte con la palabra. Él no pudo hacerlo. Él dijo, Billy, ¿comiste algo en la cena esa noche? ¿Tuviste una pesadilla? Yo dije, muy bien, doctor Davis. Párrafo 47. Pero no hace mucho, estando sentado en una reunión de Kiwanis, donde yo estaba hablando, había doctores y demás sentados allí. El doctor Davis estaba presente. Y como él me dijo, dijo, te vas a convertir en un santo rodador cuando menos lo pienses, Billy. Cuando tuve el privilegio de pararme allí, yo dije, doctor Davis, saludos. Pero lo que usted llama fanatismo, nuestra iglesia bautista ha gastado millones de dólares mandando misioneros a la África. ¿En dónde los encontré? Afuera, en el recinto. Eso es correcto. Afuera, donde hay unas cuantas personas reunidas de las tribus, y habían entrado y habían hecho algo que no les permitía asociarse con sus tribus. Ellos tienen una religión más estricta que nosotros que practicamos la cristiandad. Si ellos hacen algo, si una muchacha es hallada inmoral o una cosa u otra, ella ya no puede quedarse en la tribu. No, señor. Ella se quita la pintura de la tribu y se va a la ciudad. Tiene que abrirse camino de la mejor manera que pueda. Párrafo 48. Y una de las tribus, si ella es hallada culpable, ella tiene que decir quién lo hizo. Y los matan a los dos juntos. Lo tienen más estricto que nosotros, y siendo ellos paganos. Y el verlos caminando con su pequeño. Yo dije cuando entré al África, o muchos de ellos los encuentran con, y nuestra gente bautista, con un pequeño ídolo bajo el brazo. Dicen, bueno, si Amoya, Amoya significa una fuerza invisible como el viento. Si él falla, esto no fallará. Papá lo cargó, y él lo colocó abajo. Hizo un pequeño fuego, y el león se fue cuando él dijo la oración. Yo dije, el león no corrió por causa de la oración. El león corrió por causa del fuego. Dije, yo soy cazador. Yo sé que los animales le tienen miedo al fuego. Nunca tuvo nada que ver con eso. Y entonces él, pero, oh, él de todas maneras lo iba a cargar. Pero esa tarde, cuando ellos vieron al Dios de la Biblia, hermanos, que bajó en acción, 30,000 paganos nativos quedaron sus ídolos en el suelo y recibieron al Señor Jesucristo. ¿Ven? Esa es la idea. No pasando folletos, pero predicar del Evangelio. Demuestre el poder del Espíritu Santo. Ustedes hombres lo tienen a su alcance. Está en ustedes. Párrafo 49. Ahora observen. Y en la India ese día, cuando ellos entraron al templo y se levantaron, ellos empezaron a hablar, los diferentes, y empezaron a minimizar el cristianismo. Como dijeron, ahora, ellos tenían muy buenos puntos. Ciertamente que sí. Tenían un buen punto. Uno de ellos dijo, ¿Cómo pueden ustedes, que se hacen llamar religiosos cristianos, que creen en un Dios y toda la ciencia de ustedes se usa para crear bombas atómicas, para estallarse unos a otros y luego se hacen llamar religiosos? Yo dije, usted tiene un punto allí. Eso es correcto. Pero todos los que crean las bombas atómicas no son cristianos. Eso es cierto. Yo dije, eso es cierto. Nosotros, los cristianos, jamás nos explotaríamos uno al otro. Los cristianos nacidos de nuevo. Pero, ¿pueden ver el punto de ellos? Ese solo es uno de ellos. ¿Ven? Lo que son los puntos de ellos. Pero ellos seguían diciendo, nuestra religión fue antes que esto. Y su Cristo dijo, Cristo llegó. La creencia india es que Cristo aprendió su filosofía de un sacerdote budista. ¿Ven? Y todo eso. Párrafo 50. Así que yo me tuve que poner de pie. Yo hubiese sido un traidor para Cristo si no lo hubiera hecho. No me importaba en qué clase de templo me encontraba. Yo me levanté y dije, ustedes están en error. ¿Y cómo pudieran alguna vez, cómo pudiera yo enseñarles un sacrificio de sangre cuando ustedes ni siquiera matan un mosquito? Yo dije, ¿cómo pudieran alguna vez aceptar el sacrificio de sangre? Yo dije, les voy a pedir que asistan al servicio esta tarde. Y esa tarde, cuando estaban todos reunidos y los rajá sobre sus almohadas y los líderes religiosos, nosotros, me tomó dos horas y fracción, golpeándome entre las multitudes para poder entrar con los Boy Scouts. Niños exploradores y todos los diferentes. Me imagino que se parecían a los Boy Scouts. Alguna clase de, me imagino, son la Guardia Nacional o algo con sus palos y cosas para abrirle paso a uno a través de las multitudes, a través de los lugares, hasta que llegamos al lugar de donde yo podía hablar. Estando parado en el lugar con un intérprete y los pobres leprosos apilados uno sobre el otro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Qué glorioso tiempo, glorioso mensaje que estamos lecturando. Continuamos con este mensaje de reporte del viaje a la India. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje reporte del viaje a la India. Párrafo 51. Oh, qué panorama. Algunos sin brazos y ojos carcomidos y sin orejas y tal masa de humanidad y tan sofocante y tan sofocante y cuando bajaba la noche los amontonaban cabeza abajo y los tiraban en el horno sin un San Juan 3.16 o un yo soy o un yo soy la resurrección y la vida. Dice Dios, seres mortales por los cuales Cristo murió, miles de ellos muriendo, los recogían en la calle como leña e incineraban sus cuerpos sin ninguna ceremonia ni nada, sin saber a quién pertenecían. Ellos solamente los avientan allí dentro y eso lo concluye. Y nosotros estamos discutiendo si debemos de hacer esto o aquello o cómo deberíamos de atar nuestros zapatos o qué clase de corbata deberíamos usar o algo. Es una desgracia, hermano. Eso es y todo nuestro humano. Si la iglesia se gobierna solo con la teología del hombre, entonces no se requiere del Espíritu Santo. Eso es correcto, pero la iglesia no se debe gobernar por teología humana. El Espíritu Santo debe dirigir a la iglesia. No debemos llenarnos con educación y teología de hombres. Debemos ser llenos con el Espíritu de Dios y ser guiados por, no por el obispo, por el Espíritu Santo o no por medio de algunos líderes denominacionales, sino por el Espíritu Santo, hermanos. 52. Allí está la falla. Yo no estoy diciendo esto de manera arrogante. Estoy diciendo esto en amor fraternal para ser un punto contundente y para mostrar una verdad. Eso es lo que estoy tratando de transmitirles. Una verdad. No hay una denominación en el mundo ante la cual me pueda quitar el sombrero, ya sea testigo de Jehová o católica, romana, ante la cual me quitaría mi sombrero. cualquiera que nombra el nombre de Jesucristo con respeto, como yo respeto a ese hermano y me quedo con él mientras quede aliento en mi cuerpo, pero estoy diciendo estamos segregando a nuestra gente y haciendo diferencias cuando no deberíamos hacer eso, deberíamos de estar juntos. todos estaban unánimes en Hechos 2, párrafo 53. Y hermanos, ya para cerrar, permítanme decir esto, porque estoy ahora ya pasando de tiempo, pasado de tiempo, lamento retenerlos tanto tiempo, no es mi intención hacerlo, pero para un punto esa noche en la iglesia, hermanos, cuando estábamos todos parados allí en la plataforma, uno se podía escuchar sus pensamientos, ustedes saben cómo sería, había cientos de diferentes tribus y todo lo demás allí adentro y estaban esparcidos por los caminos con la expectativa de que yo me quedara dos semanas, cuando solamente me podía quedar tres días, porque las multitudes eran tan grandes que no las podían acomodar en la ciudad y me pidieron que me fuera para otro lado porque ellos no podían hacerlo, ¿ven? Era simplemente terrible, y les dije yo voy a regresar con la gracia de Dios y lo haré, así que esa noche estando parados yo estaba esperando al Espíritu Santo, ustedes lo han leído en mi historia de África, todos ustedes en el libro, esperé hasta que ese hombre lisiado con sus manos abajo caminando como un animal, ustedes saben, cuando treinta mil recibieron a Cristo, párrafo cincuenta y cuatro, yo esperé y un hombre pasó el cual era un leproso, el primero, uno no podía repartir tarjetas de oración, vaya, los muchachos trataron de repartir tarjetas de oración y ellos les arrancaron la ropa, ¿ven? así que yo dije entre paréntesis igual como fue en África, solo dejen que los misioneros escojan, vayan y tomen a unos de esta tribu y algunos de aquella tribu y algunos de esta tribu, dos o tres de cada una y hagan que se pongan de pie y luego cuando estábamos parados allá y ellos, los oficiales habían seleccionado a unos para que pasaran, los que podían, que eran más capaces el que pasó primero era un hombre, un leproso y parándose muchas veces como han visto en las reuniones llama a la gente por nombre y les dice de dónde son, ahora, eso no les debe de sonar tenebroso, hermanos, eso es la Biblia, es un pobre, es un poco contrario a la concepción moderna que se tiene de ello, pero también Cristo fue contrario a la concepción moderna de ese día y sabemos que la historia se repite párrafo 55 y estando allí yo veía sus nombres, yo no podía pronunciarlos, solo podía deletrearlos a medida que los veía y les decía a ellos que eran ni por el estilo, yo oraba por la persona y los iba pasando y recuerden, no es algo que yo pueda hacer, yo solo soy un hombre, ¿ven? es algo, no soy yo el que habla, yo no tengo nada que ver al respecto, es la fe de ustedes que lo está haciendo, ¿ven? Ayer en la tarde el hermano José de casualidad entró a un lugar, a una habitación donde yo me encontraba un poquito antes de ir a la iglesia y dio la casualidad que a las tres en punto yo comencé a orar y José estaba sentado allí, un amigo mío y hemos estado juntos por mucho tiempo, llegó una visión por José porque nos amamos el uno al otro y durante el tiempo que hemos estado juntos nunca había sucedido pero el Espíritu Santo le reveló algo al hermano José que allí está él, pregúntenle, ¿ven? mostrando lo que acababa de suceder y demás, ¿no es así José? Miren, es algo, pasan más cosas por fuera que aquí adentro de la iglesia, ¿ven? pero es la gente en la iglesia usando el don de Dios, ¿ven? es tal como le expliqué al doctor, creo, ayer, párrafo 56, ¿me pueden tolerar solo otro minuto? entonces, ustedes tienen el derecho de saber esto, hermanos, hermanas, ustedes tienen el derecho de saber esto, ustedes están aquí, ustedes son pastores, yo no los culpo por detenerse, ustedes son pastores, yo no culpo a los ministros, a los ministros bautistas y ministros presbiterianos y así sucesivamente por algo, por ver algo, por detenerse, porque ellos son pastores, ellos están alimentando a la manada y tienen que vigilar lo que su manada come, pero lo que un pastor debe de hacer, los fariseos eran pastores también, pero debieron haber mirado a las escrituras como Natanael y como la mujer junto al pozo de Samaria y mirar las escrituras y ver qué día estaban viviendo y decir, esta es la comida, ¿ven? pero ahora miren, párrafo 57, la Biblia dice, entre paréntesis, antes de finalizar mi historia sobre la India porque quiero que capten eso, la Biblia dice que Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Dios y Cristo eran uno, ellos eran uno y no que eran uno como su dedo y hemos tenido fricciones en eso también, cuando en realidad nunca deberían haber existido y hoy en día tenemos resentimientos, yo no creo que los predicadores los tengan, es la congregación, se han fijado en el orden de segunda de Timoteo cuatro, se amontonarán maestros conforme a ellos mismos teniendo comezón de oír y se apartarán de la verdad, de la palabra, a fábulas, cosas fantásticas y demás, ¿ven? yo no creo que sean los ministros, yo me he reunido con cientos de ellos, los he visto estrecharse a través de la mesa con una diferente denominación, estrecharse uno al otro a las manos y ser hermanos, ¿ven? son las ovejas las que están balando mal, ¿ven? 58, ahora, Dios le dio a Cristo el Espíritu sin medida, ¿es eso correcto? la plenitud de Dios estaba en Cristo, él era Dios, Emanuel, nosotros sabemos eso, no hay duda en nuestra mente de eso, igual como dije ayer, todo el océano lleno de agua, todas las aguas del océano estaban en Cristo, pero este pequeño don que ustedes ven trabajando aquí, es solo una pequeñísima partecita de tanto así que está en la cuchara, solo una gota, yo la puedo ver, pero en Cristo estaba la plenitud de Dios, nosotros lo tenemos por medida, él lo tenía sin medida, la Biblia lo dice, ¿ven? sin medida, no, él simplemente era ilimitado, él tiene el Espíritu de Dios, ahora, el tema es el agua, ahora, un día, cuando Dios sabiendo que su Espíritu habitaba completamente en Cristo, él quería usar su don que estaba en un hombre, en un cuerpo corporal llamado Jesús, el cual era su lugar de morada, el cuerpo es un tabernáculo, Dios estaba tabernaculizándose aquí en la tierra, ¿creen ustedes eso, hermanos? En el cuerpo Cristo, párrafo 59, ahora, Dios quería usar su don y él le mostró a su hijo que dejara la casa de Lázaro y Marta y a ellos y que se fuera por varios días porque Lázaro iba a morir y después de los días apropiados en que el padre, porque Jesús dijo, yo no hago nada de mí mismo sino lo que veo hacer al padre, Juan 5, 19, tal como me he referido a ello muchas veces, Jesús solo hizo lo que el padre demostró, ¿es eso correcto? La Biblia dice que así fue, Jesús así lo dijo y eso lo concluye, ahora entonces cuando Dios tomó su don y se lo llevó para acá y lo mantuvo lejos hasta que el tiempo señalado había terminado y él se volvió a ver a sus discípulos y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, él sabía que el tiempo se había cumplido, él dijo, bueno, si él duerme está bien, él está durmiendo, descansando, él dijo, él está muerto y por vuestra causa me alegro no haber estado allá porque ellos hubieran intentado que él orara por él, lo cual hubiese sido contrario a la voluntad de Dios, miren, tenemos que seguir a Dios, así como la hermana dijo de su esposo, los pasos del justo son ordenados por Jehová, párrafo 60 por último, ahora, él dijo, estoy contento de no haber estado allá pero yo iré a despertarlo, lo captan, miren la tumba, él dijo, padre, gracias te doy que me has oído, ven, más, por causa de la compañía que está alrededor lo dije, Lázaro, ven fuera y el hombre que llevaba cuatro días muerto se puso de pie y volvió a vivir, creemos que eso es auténticamente la palabra de Dios, la verdad, en unos días una mujer, una mujercita insignificante, probablemente la esposa de un granjero quien tal vez estaba en el tiempo de la menopausia, tenía un flujo de sangre que estaba atravesando y ella creyó que ese era Dios allí, ella creyó que ese era Dios, así que dijo, si tan solo, como el hermano Robert ha dicho muchas veces, busque un punto de contacto, si tan solo pudiera llegar a mi punto de contacto, iré a tocar su vestidura y voy a ser sanada porque yo creo que si logro tocar algo de eso, Dios está allí, ven, y cuando Cristo fue tocado físicamente, materialmente con la mano de la mujer, Dios por dentro lo atestigó, amén hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura, estamos lecturando el mensaje, reporte del viaje a la India, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957, voy a continuar en los párrafos del 61 al 70, dice, él dijo, ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? Todos le negaron, pero siendo la plenitud de Dios allí y dentro, él miró alrededor con ese discernimiento, él pudo percibir sus pensamientos, ¿es eso correcto? Les quiero preguntar algo hermanos ahora mientras estamos reunidos, ¿cuál es la diferencia entre percibir un pensamiento al leer la mente? Pues vean, los que leen las mentes, los psíquicos que leen las mentes son todas esas cosas hubieran sido dones reales de Dios, pero están pervertidos, el diablo no puede crear nada, él solo pervierte lo que Dios ha creado, ¿qué es justicia? ¿qué es pecado? Es la justicia pervertida, yo quiero hacer un punto, discúlpenme hermanas, ustedes hombres que están casados es legal y justo, ustedes tienen una esposa con la que se casaron y en el procedimiento legal de la vida humana, usted puede vivir con su esposa, hacer el amor a ella y es su esposa y es tan legal y la Biblia dice el lecho es sin mansilla, pero la prostituta o la mujer injusta puede ser la misma cosa que fue su esposa, pero el ir a ella es pervertir la justicia a injusticia, ¿entienden lo que quiero decir? ahora yo pensé que tal vez esa declaración lo llevaría a ver de lo que estoy hablando, párrafo 62, injusticia es la justicia pervertida, el diablo no puede crear, esa es la razón por la que el diablo no puede sanar, solo Dios puede crear y él es el único que puede sanar, ven, el diablo puede pervertir pero no puede crear, así que entonces la mujer tocó su vestidura y ella estuvo satisfecha, ella se fue corriendo y Cristo miró alrededor entre la audiencia hasta que encontró a la mujer, supo cuál era su problema y luego ella confesó que lo que había hecho, ahora mire, él dijo, yo percibo que me he debilitado, oh virtud, virtud es debilidad, saqué virtud de ti, ahora, ¿qué sucedió? Dios usó su don, Dios usó su don y él, cuando él usó su don, Cristo nunca dijo algo con respecto a debilitarse cuando resucitó a un hombre que había estado muerto cuatro días, Dios usó su don, pero aquí la mujer usó su don, no Dios, la mujer sacó de Cristo a través de Cristo, sacó de Dios a través de Cristo, ella usó el don de Dios que estaba en Cristo, ven, sesenta y tres, ahora, se van a levantar las preguntas, ¿por qué el hermano Branham se debilita cuando dejó la reunión? Cuando deja la reunión, estoy seguro que ahora lo pueden entender, miren como le dije el otro día al hermano, todos somos unos niños y estamos en un circo, ninguno de nosotros tiene dinero para entrar, pero da la casualidad que tal vez yo soy un poquito más alto que usted y usted es un poquito más fuerte que yo y Dios nos hizo a todos diferentes porque Él es un Dios de variedad, creen ustedes eso, Él hace montañas grandes y montañas pequeñas y Él hace desiertos y hace océanos y Él hace flores blancas, flores azules y hace flores rojas y Él hace a hombres pequeños, hombres grandes, pelirrojos, cabello oscuro, cabello azul, Él hace a los hombres amarillos, cafés y negros, Él es un Dios de variedad, Él no es un sear, Andy Roque, Armoni, House, entre paréntesis, dice tienda departamental, Él es un Dios de variedad, ven, ahora Él hace una variedad porque eso es lo que le gusta, a mí me gusta la manera que Él le gusta, me gusta porque Él le gusta y cuando Él está aquí adentro, a usted le gustarán las cosas que a Él le gustan, esa es la razón por la que a mí me encanta la naturaleza en su condición primitiva. me disculpa un segundito que voy a obrar aquí, un segundito. ya mis hermanos, disculpen. Continuamos con el párrafo 64. Ahora, nos damos cuenta, ahora hay un, quizás Él me hizo a mí solo un poquito más alto, ahora yo no puedo evitar ser más alto, usted no puede evitar ser más fuerte, usted puede hacer cosas por Él que yo no puedo hacer, yo puedo hacer cosas por Él que usted no puede hacer, Oral Rover, yo mismo, usted tocó el resto de ellos, todos somos diferentes del uno del otro, pero todos somos hermanos, ven, somos hermanos para el mismo propósito. Ahora, tal vez nosotros queremos ver este carnaval, ahora todos ustedes hermanos están diciendo, hermano Branham, mire, usted es del más alto, tal vez por ver visiones, ese solo es un don, yo nunca me hice de esa manera, Él me hizo de esa manera, eso no me hace diferente de alguien más, o usted, o a ustedes diferentes de mí, todos somos del mismo material, pero es la manera como Dios nos ha hecho. Bueno, ahora usted dice, aquí en lo más alto está un agujero, está mucho más arriba de mi cabeza. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿qué hay en ese edificio? ¿Qué está saliendo por allá? Yo no lo sé, bueno, de un brinco y vea, bueno, yo levantaré los brazos y me aferré, aferraré y con fuerza y me levantaré y miraré por allí. ¿Qué ve, hermano Branham? Un elefante, oh, lo vio, uh, mire otra vez, hermano Branham, oh, vaya, muy bien, brinco y me agarro, me aferro con mis dedos. ¿Qué ve, hermano Branham? Una jirafa, wey. Párrafo 65, sí, eso es estando en la plataforma, ven, ese es usted, como esta mujer, su fe jalando de Dios, eso es forzando una visión, lo ven, son ustedes haciéndolo, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que la mujer hizo, lo debilitó, ven, lo debilitó a él, porque era la mujer haciendo algo ella misma que sacó la virtud. Ahora, ¿qué si el hombre fuerte, el dueño del circo, pasara y dijera, hola Billy? Yo digo, ¿cómo le va, señor? ¿Qué está haciendo? Estaba viendo por el agujero, oh sí, ¿qué otra cosa vio hermano Branham? Oh vaya, pareciera como que él pudiera estar satisfecho con querer que yo le cuente que hay un elefante allá. Párrafo 66, ¿qué si esta persona aquí es un esfuerzo? Esa mujer viene pasando, aquí viene, hay algo que se encuentra con uno, eso estalla, es una mujer haciéndolo, el hombre haciéndolo delante de mí, no soy yo, es ella haciéndolo, yo solo estoy parado allí rindiéndome a mí mismo, esta cosa es muda a menos que una voz viva esté hablando en ella, de esa manera somos nosotros, allí está un órgano y un piano, pero están en silencio hasta que alguien los toque, y eso somos nosotros, ese soy yo, yo no puedo hacer eso, ven, es usted usando el don de Dios, ven, eso es en la reunión, no debería ser, no debo ser, yo haciéndolo, es solamente Dios, si se fijan, yo digo, es Dios permitiéndolo, ven, ese no es un don de sanidad, Oral Robert tiene el don de sanidad, yo sí tengo un don de sanidad como ustedes ministros, para traer a la gente y llorar por ello, pero eso solo es una fe, es solo una fe de sabueso que se agarra y de esa manera, pero algunas veces usted deja pasar cosas, ven, pero de esta manera es un don profético que escudriña esa alma, ven, y ustedes lo saben, párrafo 67, tal vez 500 no pasen a través de eso, es cierto, pero cuando uno pasa por eso, él es escudriñado enteramente, ustedes han estado en las reuniones y lo han visto, como el pecado y dice, ese hombre que está sentado allí lejos, usted vive con él, usted hizo esto por aquí y demás, entonces lo han visto en las reuniones y saben eso, ven, es correcto, ven, uno no puede tan rápido como uno tiene que vigilar, es la propia fe, la gente, ahora aquí está alguien de por aquí, aquí hay alguien de por allá, aquí está alguien por este lado, ven lo que quiero decir, ahora eso es, ahora, que si pasa el maestro de ceremonias, ahora yo solo soy, oh hermano, dos personas ya pasaron y se los dijo esto, que otra cosa tenían, el primero se parará allí, sí, yo tengo cáncer, eso es correcto, que ve usted, la persona, cáncer, oh sí, fue eso correcto, hermana, yo ni siquiera me acuerdo, es solo, sí, eso es correcto, bueno, donde ella debiera decir, gracias señor, yo lo acepto, ahora como mi sanidad, y alejarse, ellos esperarán un ratito, ven, luego otra cosa, aquí vuelve a suceder, aquí viene otra vez, la audiencia está sentada y dice, bueno, eso está muy bien, párrafo 68, pero en África, ellos no dicen eso, en la India, ellos no dicen eso, cuando ellos ven eso, oh aleluya, dicen ellos, es real, ven, y luego siguen adelante, 25,000, fueron sanados, en una oración, en África, siete camiones llenos, con muletas, y sillas de ruedas, fueron removidas, de una sola oración, ellos lo creyeron, ellos no estaban documento, documentados, con toda nuestra teología, y nuestro líquido, de embalsamiento, que les introducimos, a ellos, ven, estaban, ellos lo creerán, cuando vieron, que ese hombre lisiado, se levantó, y todo, la mayoría de ellos, lo conocían allá, en la tribu Shangai, o el Zulu, mejor dicho, y cuando ellos vieron eso, eso quedó resuelto, hermano, ellos solo dejaron, sus muletas, y cosas, y salieron caminando, alabando a Dios, eso fue todo, pero, o nosotros decimos, ahora, espera un minuto, espere un minuto, eso pudiera ser, telepatía mental, o eso pudiera ser, hipnotismo, hipnosis, déjeme decir, el doctor Jones, dice que debe tener cuidado, con respecto a eso, o no, ven, por consiguiente, no podemos llegar, a ningún lado, ven, párrafo 69, esa es la razón, por la que nuestros corazones, van tras ese país, es cuando estoy, entre hermanos, yo digo, hermanos, si usted no ha sido llamado, para ser misionero, busquen a alguien, en su iglesia, que haga todo lo que pueda, y apoye, a alguien que está allá, haga algo, al respecto, ven, uno no puede estar errado, siendo un misionero, las órdenes generales, son, ir a todo el mundo, ahora, aquí viene pasando, el maestro de ceremonias, dice, ¿qué estás haciendo Billy? digo, yo estaba asomándome, a través del agujero, ven, o bien, ¿qué es lo que quiere ver? bueno, yo le quiero mostrar algo, Billy, él me levanta, por la nuca, me levanta, y dice, alcanzas a ver, allá lejos, ¿cómo está sucediendo? se va por aquí, y es por donde está, esta carpa, y es allí, en donde está, oh, sí, sí, eso es, estoy viendo, a lo que te refieres, ahora, cuando él me baja, yo no estoy cansado, eso no me molesta, ven, pero cuando, mire, ahí está la diferencia, cuando Dios, usó su don, y se llevó a Jesús, lejos, y le dijo, lo que iba a suceder, y él resucitó, al muerto, al hombre muerto, él nunca dijo, con respecto, a que se había cansado, pero cuando la mujercita, tocó su vestidura, él dijo, virtud salió, de un flujo de sangre, ven la diferencia, es Dios usando su don, el hombre usando su don, párrafo 70, por último, ahora, Cristo tenía, el espíritu sin medida, ahora, ese era Cristo, todo el océano, este pequeño don, que está aquí, en el siervo de usted, hermano, es solo una pequeña gota, sacada del océano, es en medida, pero recuerden, los mismos químicos, que están en el océano entero, están en esta cucharada, esa pequeña gota, pero no es mucho, ven, y de la misma manera, nuestros ministros, son los químicos, que conforman, la gran economía, de Dios, Dios puede usar, esos químicos, de la manera, que él quiere, no hay mucho de ello, pero todo junto, es más, que estando solo, miren, es la plenitud de Dios, está en su iglesia, pero nosotros, tenemos el espíritu, con medida, por medida, ahora, eso es lo que provoca, la debilidad, eso es lo que sucede, esa es la razón, por la que yo, no puedo mucho tiempo, en la, no me quedo mucho tiempo, en la plataforma, esa es la razón, por la que ellos, me están vigilando, por poco me desmayo, ahora, pareciera como, estar saliendo del mundo, uno está saliendo, de otro mundo, usted viene bajando, hasta este lugar, pero, que está declarando, que hay, una tierra, más allá del río, hermano, más allá, de toda sombra, de duda, no estamos, en alguna clase, de ficción, no estamos, en alguna clase, de mito, hipnotismo, de bulú, es el Cristo, resucitado, probándose, a sí mismo, amén, mis amados hermanos, glorioso mensaje, glorioso tiempo, que vivimos, continuamos, con este mensaje, reporte, del viaje a la India, mensaje predicado, en Lima, Ohio, Estados Unidos, del día 26, de enero, del año, 1957, para continuar, con este mensaje, hermana, Erika, por favor, en los párrafos, 71, al 80, Dios le bendiga, hermano, vamos a continuar, con el mensaje, reporte, del viaje a la India, párrafo 71, al estar parado, aquella noche, en la plataforma, después de, que tres, o cuatro, habían ya pasado, aquí venía, un hombre ciego, y allí se paró, luego voy a terminar, pasó un hombre ciego, y él estaba ciego, y le dijo, su nombre, le dijo, quién era, él, y luego, bajó una unción, no puedo sentir, el espíritu, yo lo podía sentir, en la reunión, donde, uno, uno puede darse cuenta, de esa oscuridad, realidad, indiferencia, que se sientan, ven, de esa manera, pero yo solía, lo decía abiertamente, yo decía, ¿por qué está usted, descreyendo? Usted, tal y tal, usted es un predicador, preditariano, y de repente, si uno, arranca la maleza, desde la raíz, puede jalar el trigo, junto con ello, así que eso, es mejor dejar, eso en paz, ven, solo seguir, hacer el trabajo, que a ti, tú, ven, y sígueme, solo hagan, lo que se supone, que usted, tiene que hacer, y luego, sigue adelante, párrafo 72, así que yo, no quise referirme, a los predisteriales, en sí, muchas veces, los predicadores, pentecostales, entre paréntesis, eso es cierto, y crédulos, tanto como hay, en cualquier otra parte, hermanos, eso es correcto, así que entonces, cuando los, mire, ellos vendrán a uno, eso es lo que duele, ellos vendrán a uno, y dirán, hermano Branham, nosotros le amamos, y ustedes saben, que eso no es cierto, véanlos, estando allí, y observe ese espíritu, siéntalo, solo siente, si hable con el hombre, unos cuantos minutos, y observe esa visión, trabajando allí arriba, yo preferiría no verlo, yo preferiría no saberlo, yo quiero creer, que su testimonio, está correcto, vean, eso crea algo en uno, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Bueno, es algo que, eso creo, eso crea una desconfianza, que uno no quiere tener, uno quiere amarlo, de todas maneras, ven, y luego, esa es la razón, que algunas veces, yo soy un poquito, malentendido, y piensan que soy un aislacionista, no lo soy, yo amo a mis hermanos, ven, pero yo quiero tener, mantener ese amor en mi corazón, quiero que eso nunca se rompan, ven, cada hombre me ama, y yo amo a cada hombre, de esa manera es, ¿lo ven? Yo quiero hacer eso, párrafo 73, después y cuando vino, este hombre se le dijo, quién era él, le dijo que era un mendigo, y que era un adorador del sol, entre paréntesis, ustedes lo han escuchado, y le dijo que había estado ciego, por 20 años, tan blanco como mi camisa, su rostro, eso era cierto, él dijo que era correcto, y a medida que yo miraba la audiencia, allí estaban sentados, los rajas, lo que sea que eran, y esa gente allá, ellos pensaban que era el trabajo, de una filopatía o algo, uno se podía dar cuenta, y yo dije, hay un doctor presente, que quisiera examinar al hombre, siendo que no había ningún doctor, usted podía ver, que él estaba totalmente ciego, ven, y yo le dije a él, señor, no hay nada que yo pueda hacer por usted, miren, yo ya le había dicho, quién era él, y eso estaba correcto, se lo dije, que tenía dos hijos, y eso era correcto, se le dijo, cuánto tiempo llevaba ciego, eso era correcto, y se le dijo, que él estaba buscando, alivio para sus ojos, una sanidad, y que en su corazón, él había dicho, que iba a servir al Dios, que lo sanará, ven, él serviría a cualquier Dios, que lo sanara, ahora, eso es lo que les digo, para su, para que conozcan ahora, al Dios de ustedes, hermanos, ven, cualquier Dios que, para los que setenta y cuatro, y allí ellos se sentaron, con al menos, quince diferentes religiones, sentados alrededor, adoran, adoran a la mosca, adoran al ganado, adoran esto, adoran aquello, ustedes saben, cómo es la India, está llena de supersticiones, y allí se sentaron, en esa condición, por todo alrededor, y yo pensé, oh Dios, y yo dije, ahora, aquí está el hombre, él está ciego, no hay nada que, que yo pueda hacer, para ayudarlo, yo dije, Dios sabe eso, y a medida que miraba, él apareció, ante mis ojos, mirando alrededor, ustedes saben, en la visión, en la visión, flotándose los ojos, y sonriendo, oh hermano, oh, solo deseo tener, el vocabulario ahora, o algo dentro de mí, para hacerles ver, y saber lo que eso significa, tal sensación, ven, ya no es más, una fe, que yo tengo que usar, es un drama, Dios ya lo dijo, todos los ciegos, y la tierra pasarán, pero su palabra, no pasará, todos los diagos, y el infierno, no podían detenerlo ahora, Dios así lo dijo, ven, eso lo concluye, como lo que él me dijo, ayer por la mañana, estando allá, oh, a mí no me importa, que las olas, brujan, eso tiene, eso tiene nada que ver, con ello, el pequeño niño, en Finlandia, o tantos lugares, como, cuando Dios, lo ha dicho, así, eso lo concluye, es así, dice el Señor, entonces, ven, consérvenlo, párrafo 75, yo pensé, oh Dios, cómo te doy, las gracias, tú todavía eres Jehová, tú todavía eres, el todo poderoso, entonces, yo supe, cuál era, mi posición, entonces, sabía, de dónde estaba parado, a mí, no me importa, cuántos diablos, manden a subir, no hay fallas, entonces, Dios ya lo dijo, uno se siente, como Elías, en el monte Carmelo, parado allá, cuando él le gritó, a los profetas, de Baal, tal vez se ha ido, en un viaje, tal vez él va de camino, Elías dijo, yo he hecho esto, señor, por mandato tuyo, él sabía exactamente, lo que iba a suceder, esa es la razón, por la que podía decir eso, oh hermanos, nuestra religión, no es ficción, es un, alguna historia, de papá Noel, no es alguna historia, de papá Noel, es un verdadero, Jesús viviente, no tengan miedo, de poner la prueba, en su palabra, porque él guardará su palabra, eso es correcto, él guardará su palabra, para José Térez dice, cuando yo vi esto allí, pensé, oh Dios, tal vez, tal vez, oh Dios, tal como fue en África, ahora, tú lo estás haciendo en la India, y me di vuelta, hacia la audiencia, yo dije, caballeros de la religión de India, yo no podía abordarlos, como hermanos, porque ellos no eran mis hermanos, caballeros de la religión de India, ustedes me estaban diciendo, voy allá en su templo, como Dios siempre abre un camino, sí, señor, no pelee, solo deje que él decida el camino, solo déjelo a él solo, usted solo sigue caminando, síganle a él, a los 77, yo dije, este día me asombré, en el templo de ustedes, cuando me dijeron, que tan grande, eran sus dioses, y que tan ficticio, era el mío, como el hombre nunca murió, se subió a un caballo, y se fue acabando al cielo, yo dije, pero él murió, y sí, él resucitó de nuevo, yo dije, aquí está parado un hombre, de los que adoran el sol, que testifique, que lleva 20 años ciego, y yo dije, él está aquí ahora, buscando su vista, dije, seguramente, el Dios que lo hizo, el creador que lo hizo, dije, puede devolverle su vista, yo dije, ahora, por supuesto, ustedes, sí, sí, dije, sí, Jaime, y momentáneos, budistas, y demás, ustedes dicen, que él está equivocado, pero yo digo, ¿qué harían ustedes? Ustedes dirían, vengan con nosotros, ustedes cambiarían, su forma de orar, yo dije, ¿qué harían ustedes? Ustedes únicamente, cambiarían, su fisiología, filosofía, dije, ustedes lo pondrían, a que, adorar a otra cosa, o hacer un, algo, un cambio, su manera de orar, dije, nosotros tenemos, la misma cosa en América, yo dije, pero eso no ayudará al hombre, yo dije, ustedes únicamente, harán un prosélito, de él, párrafos 28, y yo dije, si él vino aquí, para cambiar su forma, de adorar al sol, lo cual ustedes dicen, que él adora, la creación, antes que al creador, eso es lo que él hizo, y por ignorancia, él hizo esto, pero, ¿qué harán ustedes, si lo convierten, en jaimitas? ¿qué harán ustedes, si lo convierten, en un maometano? Yo dije, pues, él no estará mejor, él todavía está ciego, y ustedes solamente, cambiarán su filosofía, su manera de orar, cambiarían su idea, cambiarían su denominación, yo dije, nosotros tenemos la misma cosa, en América, todos los bautistas, quieren convertir, a cada metodista, que pueden, a la iglesia bautista, y cada metodista, quiere convertir, a la bautista, y a los bautistas, los predestarianos, los veteranos, la gente postal, quiero tomarlos a todos, y yo dije, de esa manera, eso es, pero dije, ¿qué es? es mera, psicología, es cierto, pero yo dije, nosotros tenemos un Dios, mientras ustedes, tienen muchos, pero yo dije, de esa manera, es en América, estamos haciendo prosélitos, y jalando, y discutiendo, y de todo, tratando de que todos, vengan a esto, y que todos, vengan a esto, y acumular, un millón más de, en el 44, y todos estos, lemas, y cosas parecidas, dije, ¿qué es? es pura psicología, humana, para significar, organizaciones, párrafo 79, y yo dije, yo reto, disculpen mis emociones, yo reto, al sacerdote budista, para que se pase delante, y le dé, a él, su vista, si usted lo hace, él se convertirá, en budista, a partir de ese momento, y yo también lo haré, yo dije, yo reto, al sacerdote, maometano, a que pase delante, de él, a él, y dé a él, su vista, él se convertirá, en maometano, a partir de ese momento, y yo también lo haré, bueno hermano, nuestro Dios vive, aquí en América, uno, no se enfrenta, cara a cara, con estas cosas, uno tiene que, entrar, a esas tierras, para realmente, es allí, donde ellos, están observando, ven, es allí, donde se les presenta, a usted, el desafío, o usted puede decir, yo puedo aprobar, yo pertenezco, a una gran organización, eso no tiene nada, que ver al respecto, hermano, eso es cierto, para el fechén, yo dije, yo reto, cualquier religión, que está aquí, para que venga, a darle su vista, y este unirá, a su religión, y yo también, yo dije, de seguro, el creador, que lo hizo, si él ha visto, que él adoraba, la creación, en lugar del creador, de seguro, él lo traerá, de regreso, a su condición correcta, para traerlo correctamente, si él lo hizo esto, por medio de la ignorancia, de su adoración, y yo dije, esa fue la muchedumbre, más silenciosa, que me haya tocado hablarle, miles tan lejos, como no podía ver, yaciendo allí, uno encima del otro, y apilados juntos, estaba silencioso, cada hombre, se sentaba, en su almohada, de los grandes sacerdotes, y cosas, ningún hombre, hizo un movimiento, yo dije, entonces, caballeros, ¿por qué no dicen algo? Yo dije, el día de hoy, en el templo, Jaimitas, ustedes me dijeron, lo pequeño que era, el cristianismo, y cómo estaba, la minoría, y así es, los maometanos, son más numerosos, y nosotros somos, como un tercio, o un cuarto, juntos, hablando, de los católicos, y todos nosotros juntos, ustedes no dijeron, que tan poquito éramos, pero ahora, ¿qué tan grandes son ustedes? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga, la lectura, para recordar, y el precioso tiempo, que tenemos, el mensaje, reporte, del viaje, a la India, mensaje predicado, en Lima, Ohio, Estados Unidos, del día 26 de enero, del año 1957, para continuar, con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos, 81 al 87, y concluimos, con este mensaje, hermanos y hermanas, mensaje, reporte, del viaje, a la India, párrafo, 81, y uno, oh, nosotros lo sabíamos, entonces, yo nunca hubiera dicho eso, hermano, Dios sabe eso, si esa visión, no hubiese estado allí, no señor, pero Dios, lo había dicho, y eso quedaba concluido, eso fue lo mismo, que sucedió en África, ciertamente, sabía que, ya no era yo, yo solo era su portavoz, allí estaba, eso es lo mismo, que sucedió en Finlandia, cuando él resucitó, al niño muerto, ustedes han leído la historia, ciertamente, eso es correcto, él es Dios, él no les dice, a sus siervos, todas las cosas, pero cuando él quiere usarlo, a usted, él puede poner sus manos, sobre usted, traerlo a este lugar, y hacerlo, si usted, es simplemente humilde, y se queda en su posición, entonces, él puede sacar, más gloria de ello, que todo este embuste, que usted, pueda hacer, o que yo pueda hacer, eso es correcto, permanezca en su llamado, y quédense allí, hasta que Dios esté listo, a moverlo, para algún lado, eso es correcto, amén, párrafo 82, en ese lugar, cuando él se mantuvo allí, yo dije, está demasiado silencioso, yo dije, ¿por qué? porque ustedes, no lo pueden hacer, y yo tampoco, el Dios del cielo, Jehová Dios, ha resucitado, a su hijo, Jesucristo, quien ha estado parado, aquí, a mi lado, esta noche, y me ha mostrado, una visión, donde este hombre, va a recibir su vista, y es así, dice el Señor, si Dios, no le da, a este hombre, su vista, entonces, yo soy, un falso profeta, y yo dije, entonces, mi religión, que estoy representando, estoy representando, falsamente, la cristiandad, pero si Dios, ha dicho esto, entonces, si él lo hace, ¿cuántos, de los que están aquí, rechazarán, sus supersticiones, y servirán, al Dios vivo, quien puede restaurar, la vista al ciego, y tan lejos, como podía ver, esas manos, se levantaron, al aire, ¿ve? es allí, donde está, el desafío, esa es la prueba, ¿me? como el viejo dicho, la prueba, de que el pastel, existe, está en comérselo, eso es, no nuestra teología, y no nuestra psicología, sino la prueba, del Dios real, y verdadero, que hizo los cielos, y la tierra, y a medida, que el Espíritu Santo, nos incubaba, de la tierra, de seguro, el incubador, del Espíritu Santo, puede restaurarnos, de nuevo, a nuestra condición, correcta, amén, párrafo 83, y estando parado, en ese lugar, dándome entonces, la vuelta, con un corazón, tan seguro, y con tanta fe, como creo, que yo pudiera, caminar hacia ese micrófono, sí señor, por causa de que, no por causa de mí, no hermanos, eso no tiene, nada que ver al respecto, era Jehová Dios, listo, para entrar en la escena, amén, eso es correcto, y él sencillamente, me lo había mostrado, por medio de una visión, a través de un don, y él quería usarlo, en ese momento, seguramente, ante un montón, de paganos, él usaría su don, amén, en ese lugar, parado allí, caminé hacia el hombre, e impuse mis manos, sobre su rostro, de esta manera, y yo dije, padre celestial, tú, quien hace, unos minutos, unos momentos, mostraste la visión, yo dije, me siento, como Pablo, de antaño, cuando estaba, en el barco, y dijo, sed, de buen ánimo, ven, porque yo sé, que tú, le darás, a este hombre, su vista, porque tú, así lo has dicho, y yo he hablado, tu palabra, y con toda la sabiduría, que tengo, he logrado, que cada uno, prometa, que ellos, te recibirán, como salvador, personal, si tú, haces esto, ahora, Dios, el Dios, quien hizo, los cielos, y la tierra, ahora, tú, que resucitaste, a Jesús, de entre los muertos, mientras, podemos pararnos, y ver, que la gravedad, pierde su poder, porque él, es el centro, de la gravedad, puesto, que él, resucitó, esa forma, de cuerpo frío, sacándolo, de la tumba, y lo mandó, a él, a la gloria, me, ahora, que sea notorio, este día, que tú, eres Dios, lo pido, en el nombre, de Jesucristo, párrafo 84, cuando yo sostuve, mis manos allí, y cuando, entre paréntesis, la oración, por supuesto, fue interpretada, cuando yo dejé caer, mis manos, el hombre miró, él dejó escapar, un grito, él me tomó, de la cintura, él tomó, al alcalde, de la ciudad, y empezó, a abrazarlo, y besarlo, él estaba tan, podía ver tan bien, como cualquier hombre, sentado allí, adentro, y les cuento, tal desenfreno, un grito, salió, de esa gente, y todo, en su conjunto, se volvió, una agitación, dos, o tres horas después, ellos me sacaron, de entre la muchedumbre, con un ejército allí, tratando, de empujarlos, hacia atrás, yo terminé, sin bolsillos, en mi saco, mis zapatos, habían desaparecido, ellos me jalaron, la ropa, casi desnudándome, gritando, y llorando, y al siguiente día, con pesar, yo tuve que dejar la India, con una promesa, de que regresaría, de nuevo, pero hermano, los mandamientos, de Jesucristo, son tan verdaderos, hoy, e igual de importantes, él está tan, resucitado, hoy, como siempre, lo ha estado, él es el mismo, señor Jesús, y él está, con nosotros, hoy, no tengan miedo, confíen en el Señor, eso es correcto, amén, párrafo 85, oremos, Padre celestial, como hombres y mujeres, están sentados aquí, juntos, con quienes estamos, asociados, en esta misma bendición, y así, como estoy tan contento, de estar parado, hoy, para contarles, lo que su gran salvador, está haciendo, en otras, otros territorios, a hombres, que no, que no han tenido, el privilegio, de la gran visitación, del Espíritu Santo, yo oro, que tú bendigas, a estos hombres, y a estas mujeres, oh, Dios eterno, estos dones, ministradores, que están en este grupo, en esta mañana, ellos pertenecen, a la bautista, y a la metodista, y a la previsteriana, y pentecostal, de diferentes fases, y cosas, oh, Dios, permite, que este compañerismo, que hemos tenido, en esta mañana, con una cosa, en común, que nunca se aparte, de ellos, párrafo 86, y permite, que cualquiera, que sea la posición, en la que tú, los has colocado, y ordenado, a vida eterna, y dándole sus posiciones, que ellos sirvan, con reverencia, porque un día glorioso, Jesús vendrá, y todas las tristezas, y problemas, de este mundo, serán quitadas, y le veremos a él, tendremos un cuerpo, semejante, a su cuerpo glorioso, y cuando nos sentamos juntos, más allá, del otro lado, oh, que gran día será, oh, que cada ministro, que está aquí, que su púlpito, que sus sermones, que su ministerio, esté más inspirado, con sed de los señores, si he hallado gracia, en tus ojos, y a medida, que mis hermanos, están parados, aquí esta mañana, oh, yo ruego, por cada uno, de estos ministros, aquí presentes, estos espíritus, ministradores, que Dios escuche, mi oración, y oro, que tú purifiques, ese don, que está en ellos, y si son predicadores, haz los mejores predicadores, si son evangelistas, haz los mejores evangelistas, si son maestros, haz los mejores maestros, si son pastores, haz los mejores pastores, Dios, concede que sean llenos, con el espíritu de Dios, y que sean energizados, por la gran super vid, que les dará vida eterna, y poder, con que ministrar, y para tocar, al mundo necesitado, según la necesidad, que tiene el día de hoy, párrafo 87, perdónanos, de nuestras fallas, perdónanos, nuestras creencias, estrechas, y pequeñas ideas, sectarias, y déjanos ser bautizados, en una gran hermandad, en un gran compañerismo, para que el reino de Dios, pueda ser favorecido, por congregarnos este día, lo pedimos, en el nombre de Cristo, amén, lamento haberlos retenido, tanto tiempo hermanos, pero es tan tarde, son las diez y media, no faltan, quince minutos, para las once, yo pagaré, el excedente, lo siento, pero yo les amo, amén, Dios le bendiga, mis hermanos, amén, amén hermana reina, Dios le bendiga la lectura, el privilegio más grande, para nosotros, que estamos lecturando, estos gloriosos mensajes, de esta manera, hemos concluido, el mensaje, titulado, reporte, del viaje, a la India, mensaje, este servicio, predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, día 26 de enero, del año, 1957, que quede grabado, en cada uno, de vuestros corazones, vamos de inmediato, tenemos minutitos más, al siguiente, mensaje, titulado, cuando el amor divino, se proyecta, mensaje predicado, también, en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero, del año, 1957, para iniciar, con este nuevo, mensaje, hermana, Rosalia, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos, uno, al diez, amén, hermanos, bueno, continuando, con el nuevo mensaje, cuando el amor divino, se proyecta, el 26 de enero, del 57, párrafo uno, buenas noches, amigos, muy contento, de estar otra vez, esta noche, en la presencia, del señor, estoy seguro, que es un gran privilegio, para nosotros, estar reunidos, aquí juntos, en el nombre, del señor Jesús, y estoy feliz, por esto, y sé que ustedes, también, no están, y ahora, mañana, por la mañana, tengo el gran placer, de visitar, la iglesia bautista, en Spencerville, por la mañana, voy a tener servicios, con nuestro buen hermano, el doctor, Lee Bailey, quien es pastor, de la primera iglesia, bautista, en Spencerville, Ohio, y mañana, por la mañana, a las 10 en punto, voy a tener su, el servicio, en el auditorio principal, me supongo, mañana, por la mañana, servicio de predicación, y luego, mañana, por la tarde, a las 2 y media, otro servicio, de predicación, aquí en la iglesia, tengo un mensaje, para la iglesia, mañana, en la tarde, si es la voluntad, del señor, y luego, mañana, por la noche, es la noche, es la noche, del cierre, de esta campaña, un servicio, de sanidad, más bien, oración, para los enfermos, quiero decir, mañana, por la noche, y estamos esperando, ahora, grandes cosas, parrafo 2, y durante la semana, hemos estado teniendo, los servicios, por medio, de la predicación, de la palabra, y la unción, del Espíritu Santo, en discernimiento, o por el don profético, del señor Jesús, y teniendo el privilegio, de verlo a él, regresando a nosotros, y haciendo, las mismas cosas, que él hizo, cuando estuvo, aquí en la tierra, y estoy seguro, que esto emociona, nuestros corazones, el verle a él, hacer esto, y normalmente, en las reuniones, tenemos lo que tratamos, de llamar, el cuarto de emergencia, pero no lo tendremos, en esta ocasión, anoche decidimos, si es la voluntad, del señor, que esta noche, tendremos, lo que es llamada, la línea de emergencia, y eso será, usualmente, cuando, allí en el discernimiento, es lento, y las visiones, ocurren, en el edificio, por todo el edificio, tres, y como el señor Jesús, lo hace igual, como él lo hizo, antes, y de su crucifixión, como una prueba, una prueba infalible, de su resurrección, él no está muerto, pero él está vivo, para siempre, jamás, y nos da tal consuelo, el saber que aquel, a quien amamos, nos honra, al estar presente, con nosotros, y mostrándose, a sí mismo vivo, después de dos mil años, así que, es el don, es el Dios inmortal, el infinito, infalible, omnipotente Dios, y ahora, esta noche, vamos a intentar, algo nuevo, al parecer, y digo esto, con respeto, con amor, el pueblo, estadounidense, no parece ser capaz, de comprenderlo, como en el extranjero, las mismas cosas, que sucedieron aquí, sucedieron una vez, en Sudáfrica, y 30 mil, paganos, nativos, vinieron a Cristo, al mismo tiempo, ven, piensenlo, párrafo 4, y solo se detuvo, en la tercera persona, y se ofreció, una oración masiva, en la congregación, y un estimado, de 25 mil, sanaron, a la misma vez, piénselo, siete camiones, llenos de muletas, y sillas de ruedas, se recogieron, del suelo, y se los llevaron, con lo que, parecía, un ejército, marchando detrás, cantando, solo creer, en africanos, en la India, fue más que eso, mucho más que eso, pero aquí, parece que, al pueblo, estadounidense, se le ha enseñado, de distintas maneras, les es difícil, de alguna manera, comprenderlo, son encantadores, pero les cuesta, comprenderlo, el tomarlo, por fe, pareciera, y eso, se convierte, en buen blanco, para cosas fantásticas, ven, ven, para algún, elemento humano, queremos mantener, la parte humana, alejada de eso, es Dios, no si el hombre, lo toca, es Dios, tocándolo, ven, es una obra, terminada, el algo, que Cristo, ya ha hecho, por ustedes, y es propiedad, personal de ustedes, para cada creyente, y es para que, puedan mirar, y vivir, la serpiente, de bronce, no podía, orar por nadie, tampoco podía, tocar a alguien, pero ellos, miraban, y vivían, y era un tipo, de Cristo, y si el tipo, pudo hacer, lo que hizo, que haría, antitipo, cuando venga, al mirar, y ver, párrafo 5, ahora, deseo, hablarles, solo, solo un pequeño, mensaje, del evangelio, y luego, vamos a traer, a la gente, el señor, mediante, mi hijo, dijo, que repartió, un grupo, de tarjetas, de oración, de emergencias, del tipo, que no se puede, esperar, para el clímax, del servicio, de mañana, en la noche, tal como, estamos confiando, en el señor, y vamos a traer, a esas personas, y yo voy, a tratar, de orar por ellos, sin tener, que verlos en visión, solo, para que yo, los pueda ir pasando, y se ore por ellos, porque están, en emergencias, y no podemos, alcanzar, a demasiados, simplemente, no pudiéramos, hacerlos, ahora, deseo leer, solo una porción, de la escritura, y antes de hacerlo, hablemos, con el autor, solo por un momento, mientras inclinamos, nuestros rostros, párrafo 6, nuestro bondadoso, padre celestial, es con la mera adoración, de nuestros corazones, que expresamos, nuestra gratitud, hacia ti, el Dios viviente, por ser tan considerado, al mandarnos, a tu hijo amado, como redentor, para, para redimirnos, a nosotros, criaturas indignas, de la tierra, devuelta al compañerismo, contigo, y a medida, que nuestras mentes, esta noche, se remontan, por los corredores, de las generaciones, hasta los más primitivos, que hermosos, compañerismo, debió haber sido, cuando Dios, llamaba a sus hijos, en la frescura, de la tarde, y comulgaba, con ellos, luego, los besaba, como sucedía, en sus mejillas, y los acostaba, a dormir, para el descanso, de la noche, y a las bestias salvajes, él las ponía, a dormir, sin ninguna perturbación, sin ningún daño, allí, no había ningún daño, no había muerte, ni había enfermedad, y ningún problema, y para despertar, en un nuevo día, para caminar, en la presencia, de su creador, sin temor, sin enfermedad, oh Dios, nuestros espíritus, gimen por eso, otra vez, porque para eso, es que fuimos hechos, párrafo 7, y oramos en esta noche, Padre Celestial, si la muerte, está siendo sombra, en alguna persona, cercana a esta noche, que no estuviera lista, para entrar, de regreso, a esa gran bendición, que fue preparada, para nosotros, desde antes, de la fundación, del mundo, que esta puede hacer, la noche, cuando ellos harán, la decisión final, y eterna, diciéndote a ti, sí, mi señor, yo ahora, creeré en ti, y te tomaré, como mi salvador, y que luego, tú los llenes, con el Espíritu Santo, bautizándolos, en tu amado, cuerpo de santos, y los coloques, posicionalmente, para que puedan ser, obreros, de esta gran, obra tuya, en la tierra, ten misericordia, y sana a los enfermos, y afligidos, porque para esto, habéis hecho, la expiación, en el calvario, y sentimos, que es nuestra, propiedad personal, que tú has dado, esta bendición, de redención, a cada uno, que ha sido, redimido, y sentimos, que tenemos, el derecho, de venir al Dios viviente, y pedirle, estas bendiciones, porque él, nos ha pedido, tan gentilmente, que lo hagamos, diciendo, pedir al Padre, cualquier cosa, en mi nombre, yo lo haré, que el Espíritu Santo, tome la palabra, abre el libro, y suelte el poder, del Espíritu, en la palabra, y que pueda encontrar, su lugar de reposo, en cada corazón, porque lo pedimos, en el nombre, de tu, de tu amado Hijo, el Señor Jesús, para fotos, para fotos, esta noche, escogido, solo por, poco tiempo, porque hay bastante, por los cuales, orar esta noche, y quiero que todos ustedes, esta noche, oren junto, conmigo, en la línea de oración, pero no pensemos, perdón, perdón, dice, pero, pero pongamos, nuestros pensamientos, en algo más grande, que la línea de oración, pongamos nuestros pensamientos, en el Señor Jesús, y su regreso, y su amor, para nosotros, les voy a leer, un viejo texto, familiar, a todos ustedes, el cual, es muy familiar, quizás, sus pastores, y demás, lo han leído, muchas veces, quizás, uno de los niños, más pequeños, que están aquí, pudieran citarlo, es el texto, de oro, de la Biblia, Juan 3, 16, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, un ejército, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, párrafo 9, mientras estaba sentado, en mi habitación, hace solo un rato, después de haber tenido, este tiempo, de compañerismo, con mi buen amigo, el Pastor Voce, de Chicago, yo estaba pensando, Dios, que debo decirte, esta noche, a la compra, de tu sangre, porque al venir, ante, ante audiencias, ya sea, que sean pequeñas, o grandes, eso me interesa, anoche, estábamos hablando, de eso, como Dios, se encuentra, con números grandes, o números pequeños, donde sea, que los corazones, le estén dando, la bienvenida, y dándome cuenta, que ustedes, que han tenido, esta noche, para expresar su fe, y abrir sus corazones, para escuchar, la palabra de Dios, para ustedes, párrafo 10, con frecuencia, me he preguntado, cómo me sentiría, si pudiera tener, el privilegio, de sostener, en mi mano, ya sea, en una copa, o en un vaso, dos jugotas, de la sangre, literal de Jesús, qué haría yo, con dos jugotas, de la sangre, literal de Cristo, o yo creo, que me las llevaría, al corazón, y las sujetaría, y yo lloraría, pero ustedes saben, ante la vista, de aquel, que derramó su sangre, gratuitamente, yo tengo, algo mayor, que eso, ante mí, esta noche, por cuando se me ha dado, el privilegio, de hablarle, a la compra, de su sangre, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, a su hijo, un genito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, biblioteo, por lo tanto, ese pedacito, de escritura, solo una, pequeña pulgada, cuadrada, en un solo, pedazo de papel, sin embargo, si se toma, la actitud, correcta, hacia esa escritura, pudiera cambiar, él cambiaría, el destino eterno, de este mundo, no es el tamaño, es la calidad, amén, hermanos, Dios le bendiga, y disculpen las llamadas, amén, amén, hermana, Dios le bendiga, la lectura, vamos a terminar, con la lectura, de estos gloriosos, mensajes, y si Dios nos permite, el día de mañana, continuaremos, el mensaje, cuando el amor divino, se proyecta, mensaje, predicado, en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero, del año, vamos a, darle gracias, a nuestro Padre Celestial, por este compañerismo, que hemos tenido, amado Padre Celestial, muchas gracias Señor, por este privilegio, que te nos has dado Señor, en esta tarde, donde, podemos reunirnos, para este glorioso, compañerismo, Padre, y por estos medios, también, que están cumpliendo, profecías, Señor, lo que Daniel, quiso ver, cuando tú le dijiste, cuando la ciencia, se aumente, oh Padre amado, y este es el día, donde, podemos vivir, con esa ciencia, oh Padre, y no estamos, lecturando, cualquier libro, de algún teólogo, de un maestro, en divinidad, no, oh Padre, es tu sagrada, y santa Biblia, oh Padre, que estaba oculto, para sabios y entendidos, y tú, lo entregaste, para los niños, que desean aprender, oh Padre, y cuando, tu palabra, se cumple, también, en este último tiempo, se cumplió, tu palabra, Apocalipsis 17, sino que, en los días, de la voz, del séptimo ángel, cuando él comience, a tocar la trompeta, el misterio de Dios, sería, consumada, con tu cielo, anunciaste, de tu siervo, los profetas, oh Padre, amado, ese es el mensaje, de la hora, que estamos viviendo, Señor, y tú dejaste, la última promesa, cuando Juan, miró nuevamente, al cielo abierto, y él, dijo, que le diese, el librito abierto, entonces, dijo que se le poniera, y eso es, lo que nosotros, hacemos Señor, comer los libros, más de 1200 proyectos, mensajes escritos, para dejarlo, el profeta, y agradecido también, oh Padre, a esos gloriosos, grandes hombres, que han logrado, traspasar, de estos mensajes, predicados, por el profeta, a escritos, los audios, Señor, que podemos, ahora, leer tan fácilmente, Señor, muchas gracias, a aquellos varones, que lo hicieron, Señor, tú dijiste, que todo será recompensado, Padre, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, por este gran privilegio, si el día de mañana, tienes un día más, para nosotros, nos acercaremos humildemente, para continuar, con la lectura, de tu palabra, y cumplir tu promesa, Padre, te lo pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas, que han estado en la cena, también, te decimos, muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor, Jesucristo, Amén, mis amados hermanos, Dios te bendiga a todos, Amén, hermanos y hermanas, bendiga, Dios te bendiga, hermanos, a todos, a todos, que han estado en la cena, que han estado en la cena, para la ley, son tus moradas, oh, Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los días, y alamá, son tus moradas, oh, Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, Y escritos en los cielos El monte en el cielo La gloria del cordero Jerusalén se mete a llamar a este caos Por el misterio libre De ese vivo Señor El monte en el cielo La gloria del cordero Jerusalén se mete a llamar a este caos Por el misterio libre De ese vivo Señor Que ha aventurado el hombre Que tiene en Dios sus fuerzas Toma el libro abierto de la mano Que ha aventurado el hombre Que tiene en Dios sus fuerzas Toma el libro abierto de la mano El ángel fuerte Y aún cuando el diablo cabalga Su caballo amarillo Irán de poder Verán de poder Verán de poder provider Y aún cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder, el poder, ven a Dios en Dios. Irán de poder, el poder, ven a Dios en Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus palabras de Dios. Te amo, oh Jehová, totales a brindar, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus palabras de Dios. Me alegraré y me rego si jale en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y de sangre a su sello. Tú fuiste inmolando y con tu sangre nos has perdido. Me alegraré y me rego si jale en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y de sangre a su sello. Tú fuiste inmolando y con tu sangre nos has perdido. Me alegraré y me rego si jale en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y de sangre a su sello. Tú fuiste inmolando y con tu sangre nos has perdido. Me alegraré y me rego si jale en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y de sangre a su sello. Tú fuiste inmolando y con tu sangre nos has perdido. Me alegraré y me rego si jale en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y de sangre a su sello.